Música Vamos a hacer, Lucerita ya se durmió, mirala, bien dormida según ella, pero aquí anda Buenas noches, buenas noches, ya sé, pues tú eres dana del foot Sí, mi viejo ahí anda todos también Oh my God Ahorita la chacalosa va a comenzar con su entrevista a través del teléfono, muchachos Yo voy a estar a través de con ustedes aquí en el TikTok Pero esta entrevista se va a quedar en varias plataformas grabadas Este podcast, el que vamos a hacer ahorita Y pues a ver qué sale, muchachos Esto es nuevo para mí, ya saben que una no tiene la experiencia Pero por ahí dicen, ¿verdad? Echando a perder se aprende Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer Pues con mucho gusto aquí las va a estar respondiendo Pero no sé qué me va a preguntar la chacalosa No sé qué, nomás está riendo acá Nomás la escucho y la escucha Bueno, pues yo ya me conecté a las plataformas, mi chula Están, estoy esperando que la gente se conecte Estás en mi perfil de L Chacalosa Chicago No la pusimos en nuestra página oficial Así es de que a lo mejor en la plataforma de Facebook Van a tallar un poquito las chicas Porque como no son mis amistades Pero vamos a hacer el podcast oficialmente La entrevista con la chula Gisela Y ahorita pues ya estamos en vivo Vamos a poner la música Ya estamos en vivo a través de Facebook Facebook, TikTok Y ahorita vamos ya a empezar nuestro podcast Entonces déjame pongo la música de fondo Que es la que nos identifica para esta entrevista Porque pues nos va a ser más flexible A ver Ok, ok, dale Necesito Sabes qué, Chacalosa Yo no tengo acá el speaker Pero las chicas que están aquí conmigo No pueden escuchar lo que tú me estás preguntando Simplemente lo que yo estoy contestando Ah, ok Entonces, este Si ellas quieren escucharte Este Lo que me estás preguntando Y si quieren escuchar mi voz al mismo tiempo Pueden ir a tus redes sociales, ¿verdad? Sí, están Ya también yo estoy en vivo Si quieres ahorita Yo les mando a las chicas Pueden compartir tus redes sociales A través de A través de ¿Cómo se llama? Del grupo Para que si ellas pueden ir a echarse una vuelta Para aquel lado también Este Pues que vayan a mirar de aquel lado Del otro lado Ajá Ahorita aquí De la camina Ajá Aquí ahorita la La vamos a tener Este Hola, Jackie Ya les estoy poniendo aquí el enlace Donde estamos A ver si Si me escuchan Hola, Kenny Saludos Juan Bienvenidos Estamos en la plataforma De TikTok Y estamos en la plataforma De Facebook En el perfil Para los que están ahí Conectados en el En el perfil Un gusto y un placer de saludarlos Andaba ausente Pero ya llegué Ya llegué Y hoy tengo una invitada especial Una noche especial para mí Porque Andaba ausente por aquí Por esta red social Pero estaba en la otra Y calladita Me veo más bonita Gisela ¿Me escuchas? Sí Claro que sí Bueno Pues ante todo Muchísimas gracias Gracias por acompañarme A todos los que están ahorita Ya conectándose Mi nombre es La Chacalosa de Chicago Promotora Trabajadora De todo lo que se conlleva A lo que es El ámbito de las carreras Los caballos Las entrevistas Y pues hoy Tomé el tiempo Especial Para dedicárselo A una chica Que es muy emprendedora Comenzó un movimiento fuerte En las redes sociales Como la plataforma De TikTok Y pues hoy La invité Para que ustedes La conozcan Y sepan más De ella Que es lo que está haciendo Y que ha hecho Conmigo también Así que La necesitaba Compartirla Entonces vamos A poner Lo que es El podcast Corriendo Para que también Se grabe Denme unos momentitos Para poderme brincar A mi A mi podcast También Vamos a hacer Las cosas Formal Gisela Gracias por acompañarnos Ahorita te damos La introducción Ya cuando estemos Listos Grabando Dice Jackie Hola Buenas noches Chula Estamos En vivo Aquí en esta Plataforma Les doy la bienvenida A todos Por acompañarme Para ser parte De Pues de este Movimiento Un poquito De invitación Vaya la redundancia Vamos a empezar Lo que es el podcast Hola que tal mis amigos Les saluda La Chacalosa Y hoy tenemos Una invitada especial A nuestro podcast Aquí en La Chacalosa De Chicago Es una chica Muy emprendedora Que ha comenzado Un programa Que pa que les cuento Llamado 21x3 VIP Donde Haces La diferencia Por ti mismo A través De su programa Hoy me tomé El espacio Para compartirles Desde la ciudad De Oregón Se encuentra Ella Y su nombre Es Gisela Hernández Hola chica Bienvenida Seas Hola Chacalosa Muchísimas gracias Por hacerme Tu invitación A través De tu programa Pues yo aquí Contentísima De estar contigo Acompañándote Esta noche Y gracias Por la invitación Pues de antemano Te agradezco Por ser parte De mis entrevistados Ya que Pues mucha gente No conoce Lo que es la chacalosa Pero lo que es En el ámbito De las carreras De los caballos Me he desenvuelto A través de Pues promociones De a través De llevar A la gente El conocimiento Y pues hoy Yo quería Tomar el espacio Para compartir Para compartir A la gente Este movimiento Que has creado Y mi pregunta Hacia ti Platícanos Que es 21 por 3 VIP ¿Por qué Nace esto? ¿De dónde proviene? Cuéntanos un poquito Más a la gente Que no conoce esto Y que Me tomó Un poquito Ahora sí A tus anchas Compártenos Con gusto Ah, pues claro Que sí Chacalosa Mira, fíjate Que este Pues este movimiento Surgió así De la nada Este Fue un movimiento Un Este Una actividad Que surgió En un live De TikTok Este Donde Pues Yo me hice Virar Con uno De mis De mis Vídeos Donde Donde están Este Las esquinas Asiáticas Haciendo Este Un Un Movimiento Del vientre ¿Verdad? Entonces Pues yo hice Este video Pues se fue Virar Entonces Empecé a recibir Muchísimos Seguidores Muchísimas Este Comentarios Muy positivos Este Entonces Por eso Negativo Pero Por eso No me detuvo ¿No? Mi idea Nunca fue Hacer Este Movimiento Que estamos Haciendo Con el Vivo Y Todo se fue Dando Con el Tiempo Un día Estaba Yo en un Live Donde Pues Dije Que iba A ser Un Este Un reto Un reto Donde Pues Quería Pura vieja Chingona Pura vieja Que quería Hacer en realidad Un cambio Este Y que iba a haber Una regla Específica ¿No? Entonces Este Pues Poco a poco Espontáneamente Fue surgiendo A Cómo ir Haciendo Este reto ¿Verdad? Entonces El 21 Por 3 Se me vino A la mente De repente Todo Para mí Es de repente Porque soy Muy Muy espontánea Él es una mujer Espontánea No planeo nada Y pues Entonces Este Pues 21 Por 3 Surgió De que Mínimo Este Pues como eran 21 días De reto Eran 3 semanas Este Pues Por eso Le llamamos 21 por 3 Porque eran 21 días De reto Este Teníamos que hacer Tenemos que hacer 21 minutos De ejercicio Como mínimo Al día Y este Y al inicio Y al inicio Cuando yo inicié Todo este rollo De los retos Pues mínimo Agarraba 21 personas 21 mujeres Unidas ¿No? Para hacer Pues esta meta De motivarnos 21 por 3 Por eso 21 días de reto 21 minutos de ejercicio Como mínimo Y 21 mujeres ¿No? Este A inscritas En el reto El El VIP Pues surgió Con el tiempo ¿Verdad? Las mismas chicas Lo fueron Lo fueron Haciendo Este Este nombre Después Poco a poco Fueron diciendo Ahí que Va y dice Entonces Pues así Así surgió El 21 por 3 VIP Va y dice Entonces Pues esto es lo que Significa 21 por 3 VIP Va y dice Y somos Un grupo De motivación No de pérdida De peso Somos 100% Motivación Y en general Chica Como ahora sí Las nuevas generaciones Que les gustaría Pues motivarse O entrar a tu grupo ¿Hay algún requisito? ¿O qué es lo que tú pides Para que sean Pues miembro de tu equipo? Pues para que sean Parte del equipo Pues yo pienso que El único requisito Que se les pide Es de que tengan ganas De en realidad De hacer un cambio ¿Verdad? La motivación La van a tener En el grupo Cabe mencionar Que en el grupo Todas las mujeres Que estamos Dentro del grupo No hay ninguna Con título De nutrióloga De coach De algún profesional Pues todas Somos mujeres Mamás Emprendedoras Trabajadoras Que estamos Con ganas De hacer un cambio En nuestra salud Principalmente ¿No? Entonces Pues nada más Que tengas ganas De hacer ese cambio Porque cuántas veces No hemos dicho Para el lunes Empiezo Para el lunes Empiezo O para la quinceñera Para adelgazar Para la quinceñera O así De este tipo De detallitos Entonces En vestido Por TESVIP Pues tratamos De evitar Todas esas excusas Y en vez De hacer Como por temporadas A lo mejor Una rutina De ejercicio Lo queremos Que se nos vuelva Un hábito ¿No? Entonces Pues ahí Hacemos actividades Positivas Para que las chicas Estén motivadas Todos los días ¿Verdad? Este Y pues Así es Como estamos Ahora Si Si no Si no sabían Si no sabían Ella es madre Es también Pues O tiene Su sketch O bajo su trabajo Entonces Prácticamente Te vienes partiendo El tiempo Michula Para poder atender Este equipo Que ya se formó Prácticamente Ya tienes El año Michula Si mal No me equivoco Que me habías comentado Ya es el año Que vas a cumplir Haciendo este Este equipazo Que tienes Si Claro que si Ya El otro día Estábamos Sustejando Creo que El 23 de mayo Si Fue mi Mi primer año De mi video Que se fue viral ¿No? Entonces Pero en realidad Del 21 por 3 Este La primera vez que hice El primer reto Fue el 12 de septiembre Así es que El 12 de septiembre Pues va a ser Nuestro aniversario Oficial De 21 por 3 VIP Este Y pues Ya Ya un año Y llevamos El reto Número 8 Ahorita estamos En el reto Número 8 La meta es A completar Los 10 retos En este año Ojalá Dios nos permita ¿Verdad? Completar Esa meta Pues también Les hago Saber A todos Que yo Soy parte De este De este movimiento Que está haciendo Esta chica Yo ya la había visto En sus inicios Prácticamente Digamos que yo ya estaba Antes que ella A lo mejor Porque yo no la había visto Antes Yo no tenía mucho Tiempo O espacio Para Para TikTok Yo estaba más Enfocada A lo que era La plataforma De Facebook Y cuando yo Me empecé a dedicar A lo que era TikTok Empecé a verla a ella Pero normalmente Pues tú ves a alguien Pero no te impactas O sea O sea Lo ves Pero llega el momento En que tu vida dice Este es el cambio Y aquí tienes que ir Parar Y yo Fue una de ellas Que yo me conecté A su A su en vivo Que ella estaba haciendo Ejercicio Y yo le dije Me gustaría entrevistarte Me gustaría Saber Que está ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y no se negó Ella dijo Sí, claro que sí Sería un placer para mí Este No soy Muy conocedora Este Yo no soy Muy famosa O lo que sea así Pero la humildad De esta chica Gisela Me impactó mucho Y yo la seguí Ya más Detenidamente Su movimiento Que estaba haciendo Cuando yo tomé La decisión De decir Puedo ser parte De tu equipo Me gustaría Saber ¿Qué estás haciendo? Y eso fue algo Que me llamó La atención Y tomé la decisión Y me contacté contigo Y me dijiste Claro que sí Yo voy a llamarte Y fui parte De ese movimiento Que tú estás Les puedo dar Testimonio y fe Cambió mi vida Soy parte de la generación Número 7 Cumplí mis 21 días De entrenamiento Para previamente Ser parte Del equipo Y sí lo logré Mi chula Sí Sí Pero te falta decir Algo muy importante Chacalosa A ver ¿Qué me pasó? La ganadora Del reto Número 7 Que no te dé vergüenza Mija Usted diga la mezcla Que fue la ganadora Del reto ¿Cómo va? No, sí La verdad Fue un honor Para mí Porque Yo no soy Fitness Yo no soy De hacer Nada 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 Este En general Yo Yo no No me gusta Hacer ejercicio No acostumbraba En mi vida Hacer ejercicio Y la verdad Es incómodo Porque Pues le estás dando Un cambio A tu cuerpo Le estás dando Un cambio A tu vida Y se pone A rejear A tu cuerpo Te dice Oye Oye Espérate Espérate Estábamos en la cama Muy tranquilas Viendo televisión Ya hicimos Nuestro tipo De trabajo Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer el cambio? O sea Espérate ¿Y sabes qué? Yo le dije Aguántame Yo ahorita Estoy ocupada Entonces Salte de la cama Y vente Vámonos Y Tú nos asignas Capitanas Que hacen un poco De apoyo Hacia ti Digo yo Hacen un poco Porque al final Le cuentas La que lleva Las riendas De todo el programa Eres tú Chica Pues Por ahí dicen Que sí No Lo que pasa Es que Dígate Que cuando yo Comencé Este Este reto Este Pues claro Que sí O sea Yo siempre Les he dicho A las chicas Que todas Somos un equipo Todas somos Parte de Todas aportamos Algo positivo Al grupo En el grupo A la que se integra Y forma Y o sea Todas somos Parte del grupo Pero hay A veces Hay veces Que pues No andamos Motivadas ¿No? Este Cuando están En las chicas En el En los días Veintiuno Del reto Sí Ahí sí Hay una de las reglas Que ellas tienen Que cumplir El El Tienen que hacer Una rutina De ejercicio De lunes a sábado Nosotros Monitorizamos Su ejercicio De lunes a sábado Obviamente Ahorita Son las capitanas Las que están Ayudándome A hacer este trabajo De En equipo Pero pues Antes En las primeras Generaciones Era yo Solita Todo ¿No? Este Atender Al grupo VIP Estar también Con las otras Chicas Pero ahorita La verdad Este Las chicas Este Me han ayudado Muchísimo En el grupo Este Las capitanas Este Y Pues Sin ellas ¿Verdad? No pudiéramos Avanzar Una de las reglas Que te estaba Comentando Para estar Este En los Veintiún días O sea Si fallan Una de las rutinas De ejercicio De lunes a sábado Durante estos Veintiún días Este Está bien No pasa nada Este Si vuelven a fallar Otra vez Su rutina De ejercicio Este Pues también No pasa nada Pero si ya Son tres veces Las que no cumplen Con su rutina De ejercicio Pues Este Las eliminamos Como big brother ¿Verdad? Este De la De la competencia Y Digo competencia Pero aquí En realidad No venimos A competir Con ninguna Del equipo En realidad Venimos A cumplir Este A la competencia Con uno mismo A dejar la flojera De un lado A dejar los pretextos De un lado A dejar el no puedo De un lado Porque de todas maneras Si no nos levantamos O sea La vida sigue Y de repente Te das cuenta Que pues ya Pasaron los años Y sigues donde mismo Entonces Veintiún por tres VIP viene a ser Una diferencia A las mujeres Y déjame que te diga Mija Que estoy bien Orgullosa de mis chicas Porque Esto es mundial Alrededor del mundo A través de TikTok Pude contactar Con muchas chicas De otros países Por mencionarte Algunos Tenemos A chicas De El Salvador Tenemos De Perú Chicas Esquíbanme Porque De Perú De El Salvador De México Este De Italia En Roma Tenemos por allá Una que es Escita ya Oficialmente En el VIP Gente que es De Colombia De Ecuador Este No sé Díganme Muchachas Es que ya son Varias De Chile De Chile También tenemos Chicas que Viven allá Puede ser Entonces Pues no hay Pretextos El saber Que alguien Está ahí Apoyándote Y echándote Porras Pues la verdad Eso nos anima Mucho a seguir adelante De antemano Te agradezco mucho Todo el esfuerzo Que haces Día con día Renovando Ideas Y transformando Corazones Y cuerpos Porque al final De cuentas Nuestro cuerpo Pues nuestra Personalidad Pero también Es el carrito Que nos lleva Esta vida Y si no le damos Tratamiento Y mantenimiento Pues nos va a dejar Varados Ahí en una cama Entonces Creo yo Que el momento Que estás haciendo El movimiento Que estás haciendo El tiempo Que tomas Para mí Es muy valioso Y de antemano Te lo agradezco Y que Dios Te recompense Con mucha salud Con mucha Fortaleza Para llegar A muchas generaciones Más Pero sobre todo Que sepas Que cada Tal vez Muchas personas Pasadamente A lo mejor No puedan Compartir lo mismo Que digan Que yo ¿Verdad? Pero Si te puedo Decir Que ya Les sembraste Una semillita Y si a lo mejor Ya no están En estos momentos Ellos ya tomaron Una iniciativa En sus vidas Y si No por criticarlas Pero A veces Somos A veces Envidiosas Las viejas Somos envidiosas Y Y no podemos Tolerar Que vayamos Más allá Que de Y yo lo vivo Cada día Mi chula Este En las cosas Que yo hago Nada más Con tu pura presencia Ya Con tu pura presencia Y tu cara fea O como quieras Tu llamarla Ya causas impacto Entonces Me imagino Que Tú también tuviste Este tipo De situaciones Pero Lo más bonito Es el valor Que tuviste Para Desprenderte Y seguir caminando Entonces Yo creo que De testimonio De ser parte De tu equipo La admiración De la tenacidad Que tienes Para llevar a cabo Y El grupo Que estamos No nada más Es los ejercicios No nada más Es la motivación Es el apoyo Moral Que cada una Provee A A cada una De las chicas Entonces Personalmente Yo estaba Apagada Todo el mundo Me veía aquí Por las redes sociales Haciendo promociones Para caballos Para eventos Y empecé Y empecé a hacer Mi programa Empecé A estas chicas Y me han motivado Bajé de peso Pero bajé Ese desánimo Que yo tenía Hoy en día Les puedo dar Testimonio Personal De la chacalosa De aquella mujer Que ya estaba Tancada Que estaba Un poco Traumada De que ya Subió de peso Ya fue Ya fue talla 40 Y ahora Que le va a hacer Los pantalones No le quedan Son extra Larch Y todo Pues nada Mija Póngase Un Buen Inicio Y empiécele Y toma el reto De Gisela De 21 Por 3 VIP Y comienza La jornada De su día Haciéndole el propósito A veces falla No es fácil Entonces Personalmente Te las doy Las gracias Por Por llevarnos De la mano Por No dejarnos Caer Por Transformar Nuestras vidas La mía Ya la cambiaste Gracias Yo ahorita Te puedo dar testimonio De que La gente Que me conoce Anteriormente Pues yo era bien alegre Y me valía madres Y echaba desmadre En los eventos Y ¿Dónde está la chacalosa? Por dos ¿Y dónde está la chacalosa? Pues no sé Entonces A hoy les puedo decir Que la chacalosa Se estaba transformando Se estaba Preocupando Por su propia vida Tomando Este Cosas serias Cosas serias No No chingaderas Si lo decimos así Al fregadazo Y se preocupó Por su salud Es bueno Es bueno Chacalosa Fíjate Tomarnos ese tiempo Porque no creas ¿Verdad? Que todo es puro Jajajajo Bucuy Este De hecho Algunos Algunos Este Durante este tiempo Hace poquito No mucho Pues a mí también Me dio un bajón O sea No es nada más Las chicas saben Que yo les proyecto Pues en realidad Lo que yo soy ¿No? Este No comparto Con ellas Nada más Que el ejercicio Que hay Estoy aquí Haciendo ¿Verdad? Comiendo por ensalada Y la madre No Aquí en 21x3 Es lo mejor de todo Amiga Que pues este No nos ponemos a dieta Jajajaja Hacemos la voluntad De ponernos un bozal De ponernos un bozal Sí No dale No lo que pasa Que este En nuestro equipo No exigimos No exigimos Porque aquí Yo pienso que Tanto Como pues Yo como Estarlas motivando Estarlas echando Para adelante Ahí a las chicas Pues este No es Yo pienso que la presión Es uno Una de las cosas Que a mí no me gusta ¿No? Entonces Yo pienso que Yo estoy transmitiendo A ellas Ahora sí que Lo que a mí no me gusta Pues a mí no me gusta Hacerlo con ellas Tampoco ¿Verdad? Porque como yo les voy a decir Chicas A ver Ahora vamos a hacer Esta dieta A huevo Que si yo gorda ¿No? Oila Yo gorda ¿De dónde? Se trata aquí Ándale No se trata aquí De 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 a ver Quien baja Más costo de peso Sino que Este Lo poquito Que hagas O lo mucho Que hagas Ese va a ser Tu resultado ¿No? Es algo de ti Para ti Este No es tanto Que Ay yo Porque tú estás En mi grupo No Aquí La que le echa ganas Tiene su Su resultado Y aquí estamos De repente Si alguien te digo Se le bajan las pilas O se le atora Y la carreta Con Con La energía ¿Verdad? Pues ahí Sale Y no falta Cualquier día Otra vez Chica Ya me prendí Ya me activé ¿No? Entonces De eso se trata El grupo de apoyo Porque yo Estaba en muchos grupos Déjame que te diga Que yo también Tuvo mucho la experiencia Entonces de repente Que No Pues si no comparte Si no comenta Pues va afuera Vamos a ser limpia De grupo Y todo eso ¿No? Entonces Se me quino por tres VIP Ya no sucede Ahí la que está justo Se queda Y la que no le gusta El pedo De nosotras Pues Pues va para afuera Solita ¿Verdad? Ahí nadie está Fuerza Este Ahí la tenemos A huevo ¿Verdad muchachas? Entonces De hacer alguna pregunta Pues que la hagan aquí Yo se las voy a contestar Yo la leo Y yo se las contesto Esto está quedando grabado En Spotify Este No En un podcast ¿Verdad? Sí, ese es el podcast Ajá Y va a estar en Spotify En Apple Podcast Y en También en público De podcast Y aquí en Ok Ah, dice Marisol Dice Yo quiero saber Si tiene un límite Del grupo Marisol ¿Un límite del grupo En cuanto a la gente Para entrar al equipo? ¿Se refiere? Sí Yo creo que sí Ajá Sí Al principio Sí, mi chico Cuando yo estaba sola Haciendo el reto Pues mínimo Este Ah Pues eran 21 21 mujeres Pero ahorita Como ya tenemos Capitanas Que nos están apoyando Pues ahorita Ya entran Mínimo 21 mujeres De ahí para arriba O sea Pueden entrar 50 Pueden entrar 100 Si quieren Este No hay límite A ver Aquí también dice Ah Chinditi Dice A ver Espérame Espérame Pregúntale Hacer una gira De Meet ¿Y qué? Ay Me faltan mis lentes Hacerle A hacer una gira De Meet Y de Grid O sea A ver Ponmela Escríbemela otra vez Mi chula Porque creo que no me llegó Toda completa No ¿Qué tiempo para Hasta dónde Piensa llegar? Que hasta qué Hasta dónde Te gustaría Llegar Me imagino Que en el grupo De chicas En el En el WhatsApp Pues la idea Pues la verdad Que pues Yo me gustaría Llegar Muy lejísimos Ojalá que no se termine Este El grupo Pero la idea Es de ir Progresando Poco a poco ¿No? O sea Yo a las chicas Como te digo No No este No les prometo Así como No somos algo Muy profesional Pero con el tiempo Vamos a ir mejorando Poco a poco ¿Verdad? Entonces este Ojalá que Dios Nos permita Durar mucho en esto Este Que nos permita Otro año Ya que pase otro año Pues pedirle a Dios Otro año ¿Verdad? Pero hasta que Ojalá que Dios Me siga dando fuerza Este Y mucha paciencia Ah ok Dice Chinditi Y Para Y Para llegar lejos Más lejos Mi chula Dice Chinditi Que dice Te gustaría hacer Una gira De Meat Y Great Ah Pues si me gustaría Como no ¿Verdad? Pero este Vamos a ver Con el tiempo Si Dios quiere Este Ojalá ¿Verdad? Porque pues Me imagino que No es gratis Ajá Exactamente lo que te iba a decir Hacer la gira Es como Llevar el movimiento O como O sea Chicas Seanas específicas Acuérdense Es como ir a ciertos lugares A conocer Que la gente nos conozca Entonces eso Sería una conferencia No hacer este No hacer giras Es hacer Conferencia Específica De su movimiento De su programa Eso ya lo habíamos Platicado ella y yo ¿Verdad que sí? Eso ya lo habíamos hecho O sea Ya le habíamos dicho Que teníamos propuestas Sí De Chinditi También lo había dicho Pero pues Todo a su tiempo Yo pienso ¿No? Es que primero que nada Dicen Dicen que hay que Hay que saber Este Gatear Para poder caminar Y luego arrancarse Obviamente Ándale Ándale Porque como vamos a querer Volar ¿Verdad? Si no tenemos Ni siquiera El avión Sí 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 Claro que sí Pues ante todo En TikTok Dice por aquí Erika Te ves muy bien Dice la belleza Muy natural Gracias Este Ya se nos da Se nos da Dice por aquí Una pregunta De Ani Dice ¿Qué sientes De saber Que has ayudado A tantas mujeres? Ay muchachas No empieces Con sus preguntas Así porque luego Yo oro No sé si se vale Sí Respondiendo A la pregunta De Ani Pues ¿Cómo creen Que me voy a sentir? De verdad que De repente Tantos bonitos mensajes Tantos agradecimientos Este A veces siento Que es demasiado Para tan poco Que yo he hecho Por ustedes Chicas ¿Verdad? Entonces Yo me siento Muy agradecida Cada vez que ustedes Este Me dicen Gracias Este No sé Es como un reflejo De lo mismo Que yo les apunto A ustedes Entonces mi corazón Está súper contento Todo el tiempo Todos los días Me levanto con ganas De Pues de hacer algo nuevo De estar pensando Cosas Que van a mejorar Nuestro grupo Y me siento Muy Muy contenta De lo poquito Que a lo mejor Para alguien va a ser Pero creen Que para mí Es un chico Yo creo Gisela Que aquí Cabe recalcar Muy 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 Este De antemano Que también Tenemos que dar Gracias a toda Tu familia A tu esposo A tus niños Por Todo ese tiempo Que tal vez Pudieras estar Dedicándoselo También a ellos Y al final Tomaste la decisión De hacer el espacio Para Para el grupo Para las chicas Para nuevas generaciones Estar innovando ideas Preparando rutinas Yo creo que También le tenemos Que dar los créditos A toda tu familia Y de antemano Saber Que podemos hacer Porque al final De cuentas Si te pones a pensar Nosotras Tenemos el beneficio Contigo De recibir los mensajes Al instante Al momento Que nos están Pues dando Ahí La rutina Nos están mandando Todo Y rápido Pero tú Estás comprometida Porque tú estás Trabajando Estás haciendo Tus labores Y aún así Estás haciendo Tu espacio Para nosotras Yo creo que Es algo Que se merece Un aplauso Y mucha 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 admiración Gracias Y fíjate Que de verdad Este Si me gustaría A mí también Este Recalcar Eso que tú Acabas de decir También A mi familia Mi esposo A mis dos hijos Porque Pues dices tú Ay Un grupito ¿Verdad? Ahí que tanto tiempo Te puede quitar el tiempo Pero no nomás Es un grupo Son el grupo De mis capitanas El grupo Del reto El grupo Del VIP Estar haciendo Live Estar haciendo TikTok Porque ahí Me conocieron Entonces Pues de verdad Que a veces Uno descuida Unas áreas Por estar bien En otras Entonces Este Pues sí La verdad Que sí Es un tiempo Muy abundante Abundante A través De las redes sociales Que pues me tengo Que partir Un poquito ahí Pero me encanta El pelo ¿Sabes? Este Es lo más importante Porque me encanta Lo que hago Yo pienso que esto Este A mí Ahora si dijera Ludovico ¿Verdad? Me nace Me nace Y es que Ahí es algo Algo Es algo que tú Tal vez ya es un don Especial Que Dios te dio Para aportarlo Porque a pesar de todo Te voy a Te voy a hacer saber Estamos en medio De una pandemia Que nos Nos cambió la vida Y se acabaron Los tiempos Fuera Los tiempos De salir a la calle Los tiempos De estar Este Haciendo ejercicio Tal vez En la calle ¿No? En el parque Y sin embargo Todas las chicas Están haciendo La voluntad De ir De ir a sus espacios Porque lo están creando Ya sea en la yarda O en sus patios En la sala En la cocina En el baño Donde nos den la licencia Allí llegamos Sí 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 Este Fíjate que Gracias por acordarme Porque de repente Pues estamos ahorita Como en una plática Mena tú y yo Sí Ahorita que estás Mencionando esto De la pandemia De verdad que también Fue uno de los factores Muy importantes Por cual yo comenté esto Entonces yo pienso Que muchas muchas mujeres Padecemos mucho De eso de Yo les Por aquí Acabamos de encontrarle Un hombre A la A lo que viene siendo Como que la depresioncilla O el bajoneo Este por aquí Una chica En el grupo Que es Chindipi Dijo que Le llamáramos Por ahí Era Este El huevalay El huevalay Oficialmente Dice que Son veintuco Por tres VIP Y pues ojalá Que Si Verdad Este Pero fíjate Que a través De la pandemia Cuando Porque todo esto Lo iniciamos Como te digo Yo lo inicié En mayo del año pasado Sí Pues estamos En plena pandemia ¿No? Tú sabes que TikTok vino A nuestras vidas Como que Para sacarnos Así del pensamiento Este Tan triste Y de estar mirando Tantas noticias Tantos números De Pues de De muertes ¿No? Entonces este Pues como que Vinimos a Apoyarnos Sin querer Queriendo Toda la comunidad De TikTok A través De esta Plataforma Este Pues con chistes De pasar el tiempo Más agradable ¿No? Entonces pues También te digo Fue uno de los factores Por cual yo Empecé También Esto así De la nada Donde Donde Dice O sea Ahorita Están Están Cerrados Los gimnasios Yo donde hago Mi ejercicio Todos saben En mi live Aquí en la sala O en mi cocina O en mi baño Como dices tú Ajá Entonces dejar Ceros de texto ¿No? Porque Ahí te va Dice Aparte que estamos Pasando Pasando por un Un mal tiempo ¿No? Efectivamente Dice Chinditi Dice Dice Chinditi Que en el Closet Yo así Empecé Porque me daba Pena Con mi esposo ¿Ya ves? ¿Ya ves? No es mentira La verdad que A las chicas En el grupo Cada una Tiene Su historia Y yo me siento Bendecida Porque La mayoría De ellas Pues tienen Y me cuentan Mira Gisela Este Pues es que Yo quiero bajar De peso Por mi salud O que tengo Alguna enfermedad Que alta presión Que Que el azúcar Y esto Que lo otro Entonces Este Me da mucha Mucha felicidad A veces De que me mandan Mensajes Que se me bajó Este Niveló La presión Que el azúcar La tengo bien Entonces Saber que estamos Apoyando a mujeres Con la actividad física Algo que es gratis Que es sencillo Que tú misma Te lo puedes dar Sin pagar Ni un cinco O sea De verdad Que no tiene No tiene precio Exacto De hecho Yo les comentaba Anteriormente Traté de tener Una junta contigo De opinión Personal Como Recompensa A lo que yo He recibido Por lo que yo He pagado A veces En otros lados O haciendo Ni siquiera Recibo El El ochenta por ciento De lo que yo He podido Recibir en tu grupo Y que se tiene Y que se tiene Que pagar Punto Se tiene Que pagar Entonces Que pasa Este Pues Yo Te dije Quiero Como Ser recompensable Aquello que yo Recibí Haciendo Haciendo Lo que yo Ya sé Lo vengo Haciendo Cachuchas Con Otros Equipos De De Este De cuadras Que se le conocen Mejor dicho O equipos De carreras De caballos Donde Se hizo El trabajo Y no se pagó Y La chacalosa Se fue De hocico Y ahí Ahí quedó La ganancia Y de tomos La chacalosa Quedó mal La chacalosa Vale Sorbete Todavía Con el Méndigo Descaro Que tienen Que decir Que la chacalosa Se sirve De estas cuadras Para subir De fama Gente Yo no trago De la cuadra Yo no trago De 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 fulano De tal Ni siquiera Tienen La delicadeza Para decir Ya comió Ya Ya No O sea El trabajo Que se hace La chacalosa Lo hace de corazón Mis cachuchas Mis playeras Es porque yo Tengo mis proveedores Entonces Al tiempo Que yo Quise Platicar contigo De ofrecer Esta donación Para las chicas Es Por la gratitud Y el aprecio Que yo recibí Con ustedes Con las chicas Y es también Darnos Un lujo De coquetas De portar Algo Que ya Ya recibiste Algo Y que es Un honor Para Para nosotras Gracias Gracias De hecho Fíjate Que en el grupo Este Pues normalmente Cuando entras A un tipo De De reto Hay un premio ¿No? Este A una de las cosas Que yo ofrecí En mi primer reto Este Fue Regalar algo Yo de mi parte ¿No? Este Dar un detallito O algo De repente Ya ahorita Las mismas chicas En el grupo Las capitanas O no falta Quien diga Ay yo quiero donar Un detallito Para esta Porque después De que terminas Tus 21 días En el VIP Se sigue monitorizando Las rutinas De ejercicio Entonces A las chicas Que cumplen De lunes a sábado Su rutina De ejercicio Este Vamos a decir Que ahorita En 21 días Antes era Como Cada dos semanas Y si Completaban Sus rutinas Completamente Pues se rifaba Ese detallito ¿No? Que Que alguien donaba Este Por lo regular Eran las capitanas Que estaban monitorizando El grupo Entonces Eso a mi se me hace Muy bonito Porque Pues no lo No lo No lo Este No lo implementé Yo ¿Me entiendes? Este Ellas mismas En el grupo Son las que se motivan Con este detalle Tengo aquí dos preguntas ¿Las puedo hacer? Sí, sí, sí Sí, claro Que de hecho La chale Dice por aquí Dice Perdón ¿Algún día pensaste Llegar así de lejos? Ay, Dios mío Pues no De verdad que no Dice Cindy Que si algún día Pensé llegar así de lejos Pues la verdad no Este Yo Yo tenía mucho en mente Este proyecto Hace muchísimos años Este Y quise implementarlo Pues que caca Con las vecinas Que con Las amigas cercanas Pero pues no No se pudo No jalaron No mocharon No se mocharon Se apretaron el calzón No siguieron el rollo Pues Entonces este Pues ni modo O sea No pasa nada Este Cuando llego aquí a TikTok Surge esto De hacer esto Y dije yo Pues ni modo O sea Le vamos a dar por aquí Y pues Bien quise y pega Y ándale que sí Sí pegó Pero Nunca Nunca me imaginé Haber Haber tenido Este Como esta continuidad Cindy Porque siempre era muy De que Soltaba muy pronto Las cosas Cualquier actividad Cualquier proyecto Que yo tenía Lo soltaba muy pronto Pero gracias a ustedes Aquí seguimos Ahí te va una Seguimos porque así Como yo no la suelto Pues Este Ustedes no me sueltan A eso Ahí te va un comentario Que dice La chula Iris A una de las Capitanas Y de hecho Fue mi capitana Oficial De mis 21 días Antes de iniciar En el equipo Que por cierto Aprovecho esta Plataformas Para agradecerte La bienvenida El apoyo Los días Que estaba Así como que Y yo Que tisnados Ando haciendo aquí Este Lo estoy haciendo bien O que Y Y yo lo mandaba Así corto Porque pues A veces Este lo hacía en mi trabajo Y que me cachaban Que andaba haciendo yo Que a veces Este pues son clientes nuevos Y pues quieren saber Si realmente Haciendo el trabajo Y tú ya andas bien cansada Y andas bien lenta Porque pues te pusiste A hacer En mi caso Me puse a hacer la rutina Y ándele Pendeja Pues Andaba bien jodida Y ella Siempre estaba Ahí Apoyándome Muy bien Y Y su ánimo Me daba La fortaleza Para Confiar en mi misma Que yo podía Cumplir ese reto Mandar Cuatro minutos Diarios No era nomás Mandó Los cuatro minutos Y ya Era Dedicarle más tiempo Para mí Esos veintiún minutos Para mí Decir Yo puedo Yo puedo hacer esto Y me hizo Me hizo transformar Mi vida Y muchas gracias Iris Gracias por Por ese apoyo No sabes cuánto Y te lo dije Desde la otra vez Ya para mí No eres la capitana O una compañera Más Es más allá Ese enlace Y ella me dice Que te diga His Ha sido una luz En nuestras vidas Llegó a mi vida En medio de la pandemia Y me sacó De la depresión Vámonos recio Ese testimonio Pesa Pesa Chihuahuas Claro que sí Claro que sí Llega Y llega Este En lo más profundo ¿No? De acá Del corazón Porque De verdad que sí Este Muchas Muchas de nosotras Que estamos En Que Pues estamos En la plena pandemia Fuimos un apoyo Como dices tú Un apoyo moral No es tanto La La actividad Física Y todo Somos un grupo Donde De repente Nos reunimos Así nomás Porque sí A través de Zoom Zoom SOS Es una actividad Que tenemos En el grupo Y nos sentamos A platicar De cualquier Cosa Sacamos el Fua Es lo que yo Les digo A las chicas Este Y podemos Hacer Este Platicar De cualquier Tema Entonces De repente Si se ocupa ¿No? Si se ocupa Tú sabes Que tiene Estados Unidos Este Bueno En muchas partes Del mundo También Este Pues nada más Está un momento En su casa Este De repente Pues cuando Te das El tiempito A veces Para ti Para salir Con una amiga Lo que sea Ahorita estamos En la comodidad Del hogar Este Con Con las redes Sociales Estas El wifi Todo lo que da ¿Verdad? Y pues en cualquier Momento Nos podemos Reunir Y eso es lo bonito Que cada vez Que nos reunimos Siempre tenemos Algo positivo Que compartir En el grupo Ahora bien dicho Como acabas De decir Gisela El Que nos reunamos Todas Hay otra cosa Y detalle Que la gente No sabe Aparte De todo Lo que es Las rutinas Y aparte De todo De la organización Hay una Un movimiento Especial Que se llama La Simona Y el Simón Que son Extra Movimiento Digo yo Y a mi Personalmente Así A lo descarado Y como va Ah como me caen gordos Porque Me agarran Este Por las corvas O sea yo ando allá En perdonen la palabra Empinada Tallando las tinas Bien machín Porque ando bien concentrada Que tengo que sacar Mi billete O sea Correteando la tortilla Y viene el Simón Y dice Tienes que mandar Que te pinte los bigotes Así Asá O hagas así Acá Y perdónenme La discúlpeme Pero pues Pues no Pues me pon No 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 te preocupes Acuérdate que aquí En 22x3BIP Usted puede Estestar todos Sus sentimientos Pues yo a mi me cae gordo Porque Porque no me da Chanza de llegar A mi casa Y hacer las pendejadas Que tengo que hacer ¿Verdad? Pero 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 que crees Que crees Me llegó la dulce venganza Ayer me tocó Ser la Simona Pero no fui así De tan dura O sea No se pasen Simonas No se pasen Yo Yo tuve chance De dar Sí Bien Bien activas Y bien estrictas De mandar los retos Y yo ayer Yo ayer fui Simona Y yo fui severante Este Manden sus fotos Pero fíjate Fíjate que ese reto De la Simona Y el Simón Pues Tenemos El reto De la Simona Y el Simón El reto De todos los días Este De repente Los viernes Tenemos un reto especial De baile Entonces Todas esas actividades De repente Si tu entras Al grupo Así Y dices Ay Hacen un montón De actividades Recuerden Que todas las actividades Que se ponen En el grupo Chicas Son No son obligatorias Estas actividades Son para que te distraigas Para que te diviertas Para que pases El tiempo a gusto Si de repente Agarras una Simona Y quieres hacer el reto Lo haces Nadie te obliga A hacer nada De repente Pues sí Uno mira algo Así que Y se te va A la hora ¿No? Pero esa es la emoción Ese es el detalle De como El punto del juego Ahora Ahora yo te voy a dar Otra cosa Mi chula El hacer Lo que es la Simona Nos trae un poquito A conocernos Un poquito más Porque Por ejemplo ¿Verdad? Yo voy a dar ejemplo Por muchos por mencionar Pero el que me Me tocó a mí Por experiencia ayer Que Dice la Simona Que manden su foto Más sexy O que la que más le gusta Aunque ponga filtro Y Y esa Esa Este Mandela Yo creo que me equivoqué Porque Si no saben A Gisela Tiene horario De diferencia En Chicago De dos horas Entonces Yo ando perdida Pero Lo que me gustó mucho En la En la cuestión De lo que tú acabas De decir El reto Ya Ya se perdió El que dirán Me veo gorda Me veo fea Como estoy Ya no Ya no Ya es este Manden la foto Como se levantó Comadre Así Toda Greñuda Saque la belleza Natural Y ya lo hacen Entonces Perdieron Aquel miedo De ser Tú misma Trabajamos El amor propio También Agua Agua Te puede decir Que de repente Entran chicas De que Ay no Pues es que A mí me da vergüenza Grabarme Y este Yo no me gusta Le digo Pues es uno de los requisitos Mija Para que hagas tu rutina Ahí te va Algo bien importante Algo bien importante Espérate Te interrumpo Mi chula Dice Jason Jason García A 872 Creo que todos estamos agradecidos con ella Gracias por apoyar a nuestras esposas En los momentos más difíciles Me imagino que quiso decir Pues yo lo voy a decir Mi estimado Jason Y a todos los camaradas Compas Este Esposos de las chulas Del 21 por 3 Ustedes tienen el beneficio más grande Que pueden tener Porque la inversión que deberían de tenerles ustedes A las muchachas De ponerles acá Y ponerles allá Pues Se están ahorrando un billetote Entonces Pues mochense Que si me deben un chingo Mochense Mochense Con una donación al 21 por 3 No sean codos No sean codos Porque se están ahorrando un montón Miren Ya no Ya no gastan tanta comida Porque las muchachas Ya Ya pararon de comer tanto Ya no compran tanta ropa Porque ya se están Este Cambiando Y transformando O sea De veras Claro Necesitamos decirles a los muchachos Que tanto beneficio tienen Claro No Y luego Yo siempre les doy el consejo De que Cumplan como mujer Ah ¿Verdad? Sí Tienen que cumplir Lo principal O sea Para que sepan Todos los tóxicos Que yo siempre les doy ese consejo A mis hijitas Así es que Si no Si no les cumple Pues ya no me pedo Yo siempre les doy ese consejo ¿Verdad? No hombre Cállense Que les digo yo Les digo yo Ya aquí Ya aquí tiene aquí una pregunta A ver échale ¿Cómo ves 21 por 3 VIP en el futuro? ¿Vas a llevarlo a otras plataformas para que se haga más fuerte? Claro Ya aquí Y pues En esos ruedos andamos Ojalá que pronto Podamos Este Como les dije Vamos Peldaño por peldaño ¿Verdad? Paso a paso Pero Gisela La idea es de crecer Para allí tantito Para allí tantito Y especificales Primeramente Dios Así como la palabra que va de mi mano aquí En las plataformas Lo vamos a hacer un programa oficial Exclusivo De curso De curso O programa Que sea flexible Para la raza Eso Eso Tenemos que estudiarlo Porque no es enchilameta gorda No es así como cuando vas a querer Oiga yo quiero tamales Y pues oye ¿Cómo vas a querer tamales? Si no sabes la receta Ni sabes cómo se hace O sea Espérense Aguántense Aguántense Comadrita Y ya veramos Mi chula Espérame tantito Ojalá Que verdad Un día Hazme una Una pausa Ya Hazme una pausa Para mostrarles aquí En lo que es tic tac El trabajo de la chacalosa Este es el tipo de cachucha Déjame Déjame bajar un poquito La bocina La cachucha Que es la cachucha oficial De la chacalosa Este es el trabajo Que se hace De bordado Y entonces Me la pongo Para que la vean Este es el tipo de cachucha Que vamos a tratar de hacer O hay otro estilo Otra propuesta Entonces Lo que quiero que vean Que conmigo Y esto Va un poquito Gisela Para las chicas Que Que Es que a veces Si sale Si sale Y está bueno Yo lo acepto No importa La raza tiene que saber Quien es la sacalosa Hasta mi madre me lo dijo Mija Te vas a conseguir enemigos Pero Siendo que sepas Que eres tú A ti que te valga Entonces Lo mismo Les digo a ustedes Y a las chicas Que estuvieron ahí Criticando a la chacalosa Ay esta vieja Se oye muy lambe Muy lambiachi Muy bla 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 Por ahí dicen Que cuando la gente habla Es porque vas Por buen camino Exacto Que usted Déjese querer Entonces déjale Les digo O sea Esto lo tomo Porque les voy a contestar Aquellas críticas O lo que hicieron Cuando dijo La chacalosa Quiere donar Unas cachuchas Y unas playeras O algo Para 21 Puedan 3 Miren Miren mi gente Miren chicas Esto es mi trabajo Ok Esta cachucha Así como la ve Es mi cachucha oficial De carreras Y caballos Alas al viento Un proyecto Que como Lo mismo hizo Gisela Comenzó Y se fue creando Ahora soy jefa Y patrona De esa página Que ha crecido Gracias a la raza Y que Con esfuerzo Ha salido La chacalosa Una chica Que le entra macizo A todo el pedo Entonces Yo doy testimonio De lo que soy Y yo hablo Lo que traigo En las manos En los pelos En la mano Yo no ando Diciéndoles A ustedes Ahora Aquí habrá otra gente No pero que acá Tiene cosas Ese es otro pedo Compa Usted y yo Tenemos un business Y eso lo arreglamos Usted y yo Aquí no venga Aquí a mess around No Aquí Aquí es otro rollo Yo estoy dando testimonio Porque aquellas chicas Que cuando yo estuve diciendo Les cayó mal Diciendo que Me oí como arrogante No soy arrogante Simplemente Es una manera De agradecer Y lo tengo la posibilidad Y lo puedo hacer Y lo respaldo ¿Por qué? Porque esta chica Lo merece Porque tanto Como Gisela Como cada una De su miembro A mí Personalmente Me benefició ¿En qué te beneficio Pues ya la talla Que yo traeba Hace Un mes atrás Ya me afloja A lo mejor Todavía me falta Mucho cambio Pero para allá estoy Entonces Pero todo es un proceso Chacalosa Tenemos que ser pacientes En este proceso Así es Yo llevo Yo llevo un año En esto O sea Aquí constantemente Y no he bajado Mucho de peso Así Entonces Yo quiero que la gente Entienda Que en el 21 No te estoy prometiendo Que Vente A hacer los 21 días Y vas a bajar 21 libras ¿No? O sea Te garantizo Que vas a bajar Tantas libras No Yo te estoy diciendo Ven a este grupo Donde te vas a motivar Y te vas a A motivar Para que puedas Llegar a tu meta No te estoy vendiendo Un producto No te estoy diciendo Ah otra Es otra cosa Que también te quería mencionar Sí Que en el grupo VIP Del 21 Somos un grupo neutral Ahí tú puedes Consumir cualquier Tipo de producto Eso sí No hacemos promociones De ninguna venta De producto De pérdida de peso O cualquier otro producto En el grupo Se pierde un poco El enfoque que tenemos ¿No? Pero Hay mujeres Que están echándole ganas Vendiendo algún producto Y pues ahí están Los contactos Y cada quien hace su mismo Pero fuera del grupo ¿No? Entonces Este Si puedes Que si tú consumes Cervalike Que si tú consumes Yes You Can Y miles de verdad De aquí te puedes ir de marca Este Pues Ahí en el grupo Puedes compartirlo Y no pasa nada No pasa nada Este Ahí todas pueden hacer Lo que quieran Así es Y pues de antemano Les hacemos saber A todos los que se están conectando Mi chula Porque se están conectando Gente en Facebook Y en lo que es En TikTok De mi plataforma Que esta entrevista La vamos a editar Y la vamos a mandar A lo que es la plataforma De Spotify Y nos pueden escuchar Si lo vamos a compartir Ya sea en el 21x3 Yo les voy a mandar Enlace para que lo puedan Escuchar completito Y también estos Estos videos Pues no van a quedar Este Voy a tratar A ver si se quedaron Grabados en Facebook Los voy a bajar Descargar Y meterlo A la plataforma De YouTube Pero oficialmente Les hago saber Porque pues estaba Estaba yo pues Queriendo darles la sorpresa Pero pues no Ya aprovechamos Ya nos arrancamos Como dice Ya estamos en confianza Agradecer primero que nada Yo creo que me trajiste La suerte Y la bendición De volver a recuperar Mis terrenos Ahora si De la chacalosa Y por ahí Está conectado El Pinky Luna Es uno de los promotores Que nos hizo la propuesta De trabajar con él Compa ya sabe Estoy a su disposición Y primeramente Dios Vamos a echarle macizo Pero sobre todo Agradecerte Mi chula Porque nos llegó La propuesta De regresar otra vez A la pantalla O hacer El locutor oficial De Visión TV Chicago Yo ya hacía Estos programas Con ellos Pero Por cuestiones personales Nos retiramos Y hoy nuevamente Nos toman en cuenta Y la verdad Pues me da mucho Alguien nos está pidiendo Una invitación De aceptar Mi chula ¿Le doy a aceptar? Ni sé A ver Ah pues Me mandó Bueno ¿Quién sabe? Es que yo no sé Como eso del dúo Yo creo que quería Hacerte pregunta No sé Pues voy a esperar tantito ¿A través del TikTok? Del TikTok Sí porque yo no Yo estoy nueva en el TikTok En lives Yo tenía mucho que no hacía Pero bueno Retomando otra vez Nos hicieron la propuesta De regresar a Visión TV Chicago Vamos a tener la reunión Primeramente ellos En esta semana Para saber los planes Cómo va Cómo va a correr el agua Y oficialmente aquí Te hago la invitación Que vas a ser nuestra Primera invitada Y madrina De nuestro programa De entre carriles Y ruedos En Visión TV Chicago Así que Vamos a hacerlo ya Formalmente En la plataforma Forma Chicago Sí Es una Es una Plataforma Muy grande Ellos La verdad Trabajar con ellos Es un placer Desafortunadamente En el momento Que yo estaba trabajando Con ellos Tuve unos Pues problemas Personales Y por eso Decidí retirarme Pero yo nunca Tiré la toalla Se me da eso Desde la platicada Ya aquí Como con que Ya agarramos confianza Y Sí ya agarramos Y ya te Ya te puse tranquila Yo me sentía Sí Me sentía un poco nerviosa Pero imagínate Ya me estás haciendo Hasta la invitación ¿A dónde? Chicago TV Visión TV Chicago Es una plataforma De televisión Sí Es 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 una Ya es Formalmente Es formalmente Somos la La locutora Oficial De La Chacalosa Pues ya habíamos Trabajado con ellos Pero desafortunadamente Pues Pues paramos Por cuestiones Allí Pues así es la vida Así es la vida A veces nos lleva Por caminos Donde uno no quiere ir Pero es Es bueno Avanzar y caminar Sí pero Tú me diste La suerte De ser tu Sí Tu madrina Para que abras Este Esa Esa etapa En tu vida A través de la televisión Y muchas gracias Ojalá que Que pronto Nos miremos Ahí a través De la pantalla Sí Para que sepa La gente Este pendiente Simplemente Hacerle saber A toda la gente Que tanto en el tiktok Que a lo mejor No me conocen bien Porque en la plataforma De tiktok Solo evento videos O a los hago O me los O como sea Y es Todo referente A caballos Pero lo conocen Que la chacalosa Le encanta El pedo Y tiene sus movimientos Y le encanta Hacer entrevistas Y reunirse Con los artistas Por ahí El compa Pinky Nos había hecho Las invitaciones Para sus eventos A persistir Y apoyarle Esperemos Que sea así Y nos prometió Estar haciendo Exclusivas Las entrevistas Con los Con los artistas Ya sea locales Aquí en Chicago O ya sea Los grandotes Que vienen por ahí En otra de ellas No quiero ser muy chismosa Pero los nuevos cadetes Por ahí los cadetes Por ahí Por ahí un montón No les digo más Porque si no Pues me van a decir Que soy chismosa Mejor me cayó la boca Y ya cuando vean Las sorpresas Vámonos Sí Pero Ya sabes Que aquí también Estamos para apoyarte Cualquier Si ocupas Hay una locutora No, no Por cierto Tenemos que dar Los consejos Ya sabes Que Ya sabes Que a todo Le tiramos Y a nada Le pegamos Pero si le pegamos Un poquito Pues ya hay ganancia ¿Sí o no? Así es Mira dice Annie Que dice Que aquí en TikTok Se queda grabado Eso no sabía Mi chula Yo la verdad No estoy Sí, sí, sí Dice Yo te digo Al ratito Ahí se queda grabado Ah, ok Dice Chinditi Dice El bendecir el grupo No te hace arrogante Te hace Valunante Y Dios Dios mío No alcanzo a ver las letras Necesito Anteojos Y Dios te los va a multiplicar No, pues Es una manera Mi chula De agradecer Porque como les digo Yo no estoy Para que les diga Ni para que les cuente Pero he regalado Un chingo Un chingo De dinero De gente De cosas Y mi mamá me decía Pero no se te quita la maña Mamá Ya lo hice ¿Ya qué? ¿Ves? ¿Ya qué? Y acá Y acá no has dado nada todavía Yo sé ¿Verdad? Y se siente uno feo Yo se me da Muchísimo Y vas a dar más Simplemente quiero Que sepa la raza Que la chacalosa Tiene palabras O sea A veces sí le fallan Los tiros Y como les dije Y lo vuelvo a reiterar Porque Fulanos de tales Van a ver este video Y van a decir Anda muy de bocón En la chingada Sí Respaldo lo que digo Porque Lo que pasó atrás Son errores Que cometí Por ser la chacalosa La buena gente La que creía Que podía confiar Con la raza Y sinceramente Mi chula Lo digo A todas las plataformas Trabajar con hombres Es trabajoso ¿Por qué? Porque te juzgan Porque eres mujer Porque crees Que no tienes capacidad Pero déjeme decirle Una cosa compa Si tú crees Que yo soy ignorante Tú eres más Porque al tiempo Que me jodes a mí Otro pendejo Va a venir Y te va a joder más Entonces Discúlpame Pero de la ignorancia Hay un paso Hay un paso Estudio Y se me quita Pero lo pendejo Ahí se queda Así de simple Entonces Hoy Yo me doy la oportunidad De dar testimonio De ser parte De la chula Gisela De su grupo Su movimiento 21 por 3 Que ha cambiado Mi vida Para mí Para regalarme Que yo valgo Que yo soy Alguien Que merece respeto Y que se va a hacer Respetar A cuanta gente Se ponga aquí enfrente Y dar testimonio De lo que yo Ya estoy trabajando Y que es Amor propio Como dijo Gisela Y dar un poco más De lo que yo Ya había perdido Para mí Entonces Quiero agradecer A todas las chicas Van a oír Este video Van a poderlo ver Y solo quiero decirles Que cada momento Que hagan Lo disfruten Porque mañana o pasado Se va a quedar esto En la historia Y ustedes son parte de ella Gisela Ya empezó Queda de nosotras Cumplir Ese testimonio Que ella está haciendo Pues gracias Por la confianza Chacalosa Y gracias Para todas Voy a aprovechar Ahorita el momento ¿Verdad? Para pues Así como Como tú Me haces el favor ¿Verdad? De ayudarme A compartir En estas plataformas Lo que El movimiento Que estamos haciendo Todas juntas Este Quiero agradecerle A todas A todas A todas A cada una De todas las chicas Que han entrado A 21 por 3 A VIP Y también a las que Y también a las que ya no están A las que vinieron Y se fueron Este Y que saben Que son bienvenidas Nuevamente Cuando quieran A volver a hacer El reto Y pues Y pues nada A las capitanas La confianza En creer en mí En esta loca Siempre les digo Este En este proyecto Gracias Gracias por la confianza Gracias a ti Y Noemía Ya la dice Así es Acá los abra Por esas palabras Y Chindite Dice Amén Dice Iris Dice eso Mi hermosa Así se habla Tú vales mucho Bueno Aquí están todos los mensajes Dice Lente trabajo Los suyos Felicidades Y que sean los éxitos Más para adelante Dice Jason Yo simplemente Cabe recalcar O también Marisol Dice Gracias a ti Dice por toda la confianza Cabe recalcar Aquí Nos Este Nos visita El señor Héctor Jaramillo Desde California Dice por ahí Cala Cala Pero así va Dice Claro que si Está loca Pero creen ti Pues yo Les digo una cosa Es mejor ser loca Que no serlo Porque de loca Pues te juzgan Pero al final Te salen buenas ideas Y entonces Si te siguen Pero si no eres loca Pues ahí dice Lo que pasa es que las locas Nos atrevemos A caminar Nos vale un absorbete Dice mi mamá Cómo Cómo Es posible Que yo haya tenido Una hija así Pero tan chula Tan chula Tan chula Mi hija Y les aseguro Que dice mi mamá Que soy bien fregona Me vale Así dice mi mamá No Simplemente Gracias Gise Por todo el apoyo Como te dije Y te lo vuelvo A repetir El movimiento Que estás haciendo Ha cambiado Vidas A muchas chicas Y esperemos Que mañana o pasado También se haga El movimiento Con hombres Porque déjame decirte El movimiento Con hombres Sería un exitazo Porque también Ellos Están en el olvido También hay depresión También pasan Situaciones Que la tóxica No les deja Ni siquiera Este A pan y agua Y entonces Espero que Esta propuesta También vaya Para los Muchachones De pronto Ya sea Ya sea Después Más Más Vamos a ir avanzando Ahí en ese En ese tema Porque si de verdad Que de repente Ahí mandan mensajes También hombres Y este Y pues ojalá Que luego Verdad Nos hagamos Este Este propósito Este grupo Mico Verdad Entonces este Ojalá se pueda Pues eso ya sería Como dicen Ir cocinando Poco a poquito Porque al final De cuentas Mi chula El que poco abarca Poco aprieta Y yo soy De las personas Que ya le he calado A esa situación Y dicen Que el que le sirve A dos amos A uno le queda mal Entonces Yo creo Que como acabas Tu de mencionar Todo va poco a poco Paso por paso Porque los movimientos Grandes Se hacen Por una Una elaboración Y un equipo Entonces Tú ya estás en eso O dice Jason Que dice Ya ves Dice Jason García Dice Necesitamos Reto Para hombres Así que ya Ya velo retomando Empezar la nueva generación Vamos a ir así Claro que sí Si Dios quiere Un día de estos Vamos a sorprender Sí sería A ver Es cierto que como roncan Duermen No más No creas que Les tengo Pero hay que darles El beneficio De la duda ¿Verdad? Porque nos pueden sorprender Hay que ser Hacer relevantes También Mi chula Que Al tiempo Que has cambiado A las chicas O en este caso A mí también Todavía me falta Mi cambio Ok Pero yo le puedo Dar testimonio De que ya Hace un mes Pues Yo me la pasaba Sin movimiento Y a hoy Mi vida Cambió Haciendo un movimiento Tanto mental Como físico Y me hace sentir bien Me pone de buenas Porque andaba siempre Yo de malas Así como que ¿Qué pedo? Y pues ya Se me bajaron Las neuronas Este No crea que Porque estoy soltera Ok Ahora otra cosa más Mi chula No crea que Pues estoy amargada Porque estoy soltera Al contrario Bendecida estoy Pero lo que sí le digo Es Estar Sin movimiento Tu vida Cambia Y es una de las cosas Que sí Puedo dar testimonio 21 por 3 Por Gise Ha sido Un movimiento De transformación Personal Mental Autoestima Aumenta tu autoestima Ya no eres Aquella mujer Tímida O aquella mujer Complejada Por las lonjas Que por las ojeras Que por la La greña Que por qué fue Y qué vino Eso es algo Que sí Sabes que Sabes que Una de las razones Por las que yo No adelgazo Le digo a la Les digo Ay muchachos Yo no puedo adelgazar Porque si no Cómo las voy a motivar Si mi pancita Fue la que las motivó Así es que Pues tengo que mantenerla Segura Para seguirlas motivando Les digo No más se ríen Sí pero Pero no Este es un proceso Lento ¿Verdad? Este Y cada una Tiene sus propios resultados Porque cada quien Echa ganas A su ritmo ¿Verdad? Ahora una pregunta Más que quiero hacerte Y recalcar Ante esta Entrevista Contigo Gisela Ante todo este Movimiento ¿Qué es lo que Le ha marcado Su vida? O sea ¿Qué es lo que Más Te deja De sabor De boca Al ser Prácticamente Eres una Mentora Instructora Porque al Al ordenar No es No es No es prácticamente Ordenar Sino que tú Estás dando Un camino A seguir Porque al final De cuentas El que tú Mandes la rutina El que mandes El ejercicio El que mandes Este De los mensajes A través De las Capitanas De Semanal ¿Verdad? Los retos No es Chicas Háganlo y ya Porque yo lo ordené No Sino que es Esto Las lleva A un camino Mejor Y en lo personal Yo lo he recorrido Y me ha hecho Sentir bien Entonces ¿Qué es la Satisfacción O qué es lo que Tú sientes Que nos puedas Compartir Nos puedas Dejar Delegado Como Dueña Como Colaboradora Como Creadora De este Programa Pues La verdad Que Aprendo Mucho De las Chicas Ellas Piensan Que Yo soy La que Les aporto Mucho De la Energía ¿No? Yo pienso Que el Ejemplo ¿No? El ejemplo De la Consistencia La Perseverancia De todos Los días Que Estoy No importa A la hora Que me Conecte A veces Me conecto En la Mañana A veces Me conecto A mediodía A veces En la Noche Pero ellas Observan Todo lo que Yo estoy Haciendo Todos los Días Así Sea Poquito O mucho Lo que Haga Y que Ellas Valoren Eso Para Mí Es Este Pues Lo agradezco Muchísimo ¿No? Y aparte Es como El motor ¿No? El motor De Seguir Adelante Con este Proyecto Porque Digo Ok Este Ellas Están Viendo Lo que Yo estoy Haciendo Pero Yo también Les aplaudo Cada Uno Este A veces De Las cosas Que Ellas Hacen ¿No? El Mandarles Un mensajito De Buenos Días O Mandarles Este Un mensajito En el Grupo ¿Verdad? Porque Ahorita Ya son Muchas Al principio Al principio Pues Tenía el Tiempo De Mandarles A cada Una De Ellas Este Un Mensajito Pero Ahorita Ya el Grupo Está Creciendo Gracias A Dios Y Pues Ya ahorita El El Levantarme Y Más Que Sea Un Buenos Días Ellas Saben Que Pues Lo Hago De Todo Corazón Y Pues Nada Este Yo Bien Agradecida Bien Orgullosa De De Lo Que He Logrado Hasta ahorita Que Si Ya Mañana Ya No Sucede Nada Yo Me Quedo Súper Agradecida Con Cada Una De Ellas Y Con Cada Una De Cada Las Chicas Que Dejan Sus Mensajes En TikTok Y Que Quieren Ser Parte Del Proyecto Así Es Que Chicas No Se Desesperen Las Cambio Y Nada Súper Orgullosa De Mi Misma Y Obviamente De Todas Mis Pollitas Es Todo Ahora Tú También Lo Nombraste También El Reto El Pollo Porque Yo He Visto Pues En El Transcurso Las Playeras De Las Chicas Que Han Mandado Hacerse Su Propio Playeras O Que Están En Hashtags En TikTok Para Los Que No Conocen La Plataforma De TikTok O Que Este No Saben Más 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 Menos El Algoritmo Siempre Se Pone Los La Señal Del Gatito O Antes De Cualquier Y Ella Lo Pone El Hashtag O La Señal Del Gatito Para Poder Poner Todos Los Pues Yo Soy Pollo Reto VIP 21 Por 3 Pollo 21 Por 3 VIP Yo Soy Pollo Más Unidas Que Nunca Entonces Hay Hay Un Movimiento Ya Si Usted Este Pues No Conoce Lo Invitamos A que A que Siga Tu Red Social Así De Que Déjanos Déjanos Principalmente Tu Youtube Para Que La Gente Vaya Este Te Apoye Mi Chula Porque Necesitamos Que Te Apoyen En Tu Red Social Dime Déjanos Saber Por Claro Que Si A Través De De TikTok Pues Se Pueden Encontrar En Mi Instagram Arroba Gisela Punto Quinientos Cuarenta y Uno Y A través De Youtube Pues Gisela Emis Si Gisela Emis Ok Ya No Se Ni Como Me Llamo Pues Es Que Ya Con Tanta Cosa Pero Entonces Les Pedimos Que Vayan Y La Apoyen En Sus Redes Sociales Que Que Hagan Crecer Este Movimiento Porque Este Este Sueño No Nada Más Es Para Ella Es Para Las Futuras Generaciones De Que Crean En Ellas Mismas Especialmente En Los Matrimonios Muchas Veces Se Han Rompido Por La Crítica Constructiva De Que Son Decir Espérame Tantito Porque Ya Paró El Podcast Y Vamos Otra Vez A Grabar Nomás Nos Da Treinta Minutos Entonces Lo Que Queremos Es Que Nos Apoyen A Tus Redes Sociales A Lo Plataformas Donde Estás Dejándonos Saber Todos Los Movimientos Todo Lo Que Estás Haciendo Y Te Agradezco Entonces Nuevamente Repítenos Por Favor Lo Que Es La Plataforma Tus Plataformas Para Seguirte Y Darte Like Porque Hicimos Otra Vez Otro Podcast Por No Por Falta De Tiempo Claro Que Si Me Pasamos Verdad A Través De Tiktok Arroba Gisela Hernández 14 Y También En Youtube Me Pueden Encontrar Como Gisela Enis H E M I S Así Que Denle Like Comparta Nuevamente Les Hacemos Saber Que Ella Gisela Hernández Es La Creadora Del Programa Oficial 21 Por 3 VIP Un Movimiento De Chicas En Motivación O Un Programa De Motivación Y Amor Propio Personal De Las Chicas Porque Ha Transformado Corazones Y Vidas De Estar En Depresión De Estar Así Como Yoviznando Así Como En El Olvido Y Reencontrarte Contigo Misma Es Lo Que Ha Hecho La Diferencia Y De Antemano Gisela Muchísimas Gracias Por Confiar En Mí Por Visitarnos En Estas Plataformas Y Como Te Dije Por Habernos Reiterar Nuevamente Este Es Tu Casa La Chacalosa La Plataforma La Promotora La Mujer En Movimiento Aunque Es Ella está Dispuesta A Apoyarte En Lo Que Más Que Necesite Y Estas Plataformas Van A Ser Siempre Tu Casa Para Lo Que Tu Necesites Dar A Conocer A La Gente A Mis Seguidores Muchísimas Gracias Les Hacemos Llegar Que Ella es Una Chica Que Me Ha Cambiado Mi Vida Y Que Espero Que Se Tomen La Oportunidad En Especial A Todas Mis Seguidoras A Las Chicas Que Están Pasando Por Situaciones Duras Que Se Den La Oportunidad Es Una Invitación Así Que Si Quiere Más Información Comuníquese Ya sea Con Gisela En Sus Redes Sociales O Conmigo Mismo Para Más Información Gracias 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 Chicas Muchísimas Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Aquí A Través Con La Chacalosa Y Este Y Pues Cuando Vengan Acá A Través De Tiktok No Se Les Olvide Estar Los Hashtags De De Nuestro Equipo Hashtag 21 Por Tres Hashtag Yo Soy Pollo Hashtag Paz Pollo Y Hashtag Unidas Unidas Más Que Nunca Y También El Último Siempre Contigo Por Aquí Hashtag Siempre Contigo Gracias Gracias Por Todo Chacalosa Pues De Antemano Muchísimas Gracias A Ti Y Nuevamente Algo Más Que Quieras Reiterar A Nuestra Nueva Audiencia Que Te Está Viendo Y Que No Te Conoce Que Quieres Dejarles Saber Que Más Nos Puedes Compartir Pues Nada Más La Invitación Para Que Si Ustedes Nos Siguen Por Esta Red Social Que Es El Ticto Donde Estamos Más Fragitivas Pasen Y Dejen Su Mensajito Por Ahí En Aproximadamente Dos Semanas Vamos A Que Quiera Animarse Verdad A Calarle A ver Si Es Su Momento Pues Las Esperamos En El Reto Número Nueve Y Nada Más Que Nos Sigan Que Nos Compartan Y Que Nos Den Like Es Todo Así O Así Más Claro Pues Yo Te Mando Muchos Abrazos Muchas Bendiciones A Tu Familia Gracias A tu Esposo Gracias A tus Hijos Pero Sobre Todo Gracias A todas Las Chicas Que Nos Van A Escuchar Este Podcast Gracias Por Todos Sus Esfuerzos Por Regalarse Unos Minutos De Cada Día De Diarios Para Ustedes Creo Que Eso Es El Testimonio Más Grande Que Me Puedo Llevar Como Locutora Como Promotora Como Ama De Casa Como Mujer Como Mujer Soltera Porque De Pronto Las Viejas Solteronas Nos Tienen Así Como Que Somos Bien Amargadas Y La Fregada Pero No Simplemente Somos Reservadas Porque Pues Es Que Simplemente Nosotros Somos Harina De Otro Costal Ya No Andamos Juntándonos Así Tanto Como Porque Es Que Ya Nos Fue Mal La Harina Nos La Cocinaron Mal Y Pues No Es Material Este Este Valioso Es Tarde Para Volver A Cocinar Hacemos La Lucha Ya Cuando Estamos 60 90 Revienta Como Ahorita Andamos En Esas Cuando Yo Voy A los Carriles Mi Chula Que Me Fui A Atlanta Te Hago Un Incapié Yo Iba Este Luciendo Una Playera Porque Iba Este Apoyando A la Cuadra Y Yo Hice Especialmente Esa Playera Y Me Fui Atlanta Yo Llegué Con Mi Playera Luciente Así Como Bien Acá Con Mis Kilos De Mas Y Todo Me Valió Yo Llegué Al Carril Normalmente Te Explico Es Un Gentío De De Los Pocos Chamucos Porque La Gente Le Encanta Las Carreras Y Pues Tú Tienes Que Vender A Te Vale Madre Es Quien Esté Como Esté Tú Tienes Que Sacar Billete Yo Llegué Señores Caballeros Muy Buenas Tardes Soy La Chacalosa Vengo Desde Chicago Y Vengo A Venderle Esta Playera Y Me Volteo Para Atrás Y Tú Sabes Que Los Canijos No Se Fijan En La Playera Si No Se Fijan En Donde Se Te Van Los Ojos Primero Entonces Pues Yo Les Dije Caballero Primero Que Nada Yo No Soy Modelo Soy La Modelo De 60 90 Revienta Agarre Ese Cabrón Porque Porque Yo Vengo A Venderle Y Mi Meta Es Que Usted Me Compre Mi Player Y Se Agarraban Una Risa Y Dice Ya Nomás El Simple De Que Usted Se Reconozca Tal Como Es Nos Hace Ya Como Como Más Comprometidos A Comprar Y Le Digo No Es Que Simplemente Hay Que Ser Realistas Usted Es Caballero O Es O Es Apostador Y Tú Me Estás Cambiando Mi Manera De Ser De 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 Mi Cuerpo De Mi Pensamiento Y Mañana o Pasado La Chacalosa La Van A Ver Diferente ¿Por Qué? Porque Gracias A Ti Y A Todas Las Chicas De 21 Por 3 VIP Me Dieron La Fortaleza Me Dieron Ese Empuje Que Ya Andaba En el Suelo Entonces Gracias Gracias Por Antemano Todas Las Chicas Que Ahorita Están Conectadas Tenemos 12 Personas En TikTok Y Yo Normalmente Nomás Tenía Dos Personas O Tres O Máximo Cinco Gracias Gracias Porque Aumentó Y Vamos A seguir Haciendo Entrevistas Ahora Vamos A hacer Entrevista A cada Una De Las Chicas Para Que Nos Dejen Saber Su Testimonio Si No Aquí va Parejo Porque Todas Son Una Celebridad Y Todas Nos Tienen Que Dejar Una Huella Y Que El podcast Que Cuando Mañana Pasado Usted Escuche Este Podcast Por Medio De Las Plataformas Usted Diga A Chihuahua Esa Era Yo La Que Yo Estaba Allí Escuchándome Pues Esa Mera Esa Mera Entonces Estas Plataformas Están Para Ustedes Mi Chulas La Chacalosa Es Simplemente La Mujer Que Quiere Hacer Un Movimiento De Cambio De Ejemplo Y No Digo Ejemplo Del Malo Sino Del Bueno Porque Si me Vieron Corrompirme Un Poco Echándome Unas Chelas Y Echando Gritillos De Arriba México La Fregada Pero Yo Lo Único Que Les Digo Es Hay Movimientos Grandes Como 21 Por 3 De Gisela Donde El Unirnos A Ellos Nos Transforma Nuestras Vidas Pero Para Bien Y Al Tiempo Que Nosotros Estamos Bien Nuestras Familias Están Bien Entonces Si Tu Eres Casada Si Eres Divorciada Si Eres Viuda Sea Lo Que Sea No Te Impide Hacer Parte De Este Movimiento Te Invitamos A Que Seas Parte De El Infórmate Con Gisela En Sus Redes Sociales O Si No Conmigo Y Si Tu También Quieres Dejarnos Tu Testimonio Y No Quieres Que Te Entreviste Pues Nos Grabas Lo Ponemos En Este Podcast Y Te Hacemos Parte De Este Movimiento Gracias Gracias Chula Ok Gracias Hasta La Próxima Mi Chula Gracias Por Tomar Tu Tiempo De Antemano Pues Acabamos Este Podcast Y Nos Pasamos A Retirar De Desde La Ciudad De Los Vientos Un Fuerte Abrazo Y Nos Despedimos Para Toda La Gente Que Nos Está Viendo Gracias Gracias Gisela No Hay Más Que Decir Simplemente Gracias Por Todo Gracias Gracias Para Ustedes Y Saludos Desde Por Acá Desde Orego Para Todos Gracias Hasta La Próxima Mi Chula Que Dios Te Acompañe Y Buenas Noches Estamos Ya Al Corriente Para Unos En Unos Cuantos Minutos O Horas Ya Sería Que Estemos Otra Vez Activas Ya Está Gracias Hasta Hasta La Próxima Gracias Bye Pues Ahí Está Mi Raza Haciéndole Los Honores A La Chula Gisela De Antemano Les Agradecemos Por Todo El Apoyo Por Todo Sintonizarnos Les Pedimos Que La Sigan En Sus Redes Sociales Que Apoyen Sus Videos Que Sepan De Este Movimiento Y Los Invitamos A Que Si Usted Está Pasando Por Una Situación Difícil No Se Preocupe Que Todo Pasa Y Que Todo Tiene Solución Y Le Aseguro Que Ser Parte De 21x3 Le Va A Cambiar Su Vida Como La Cambió La Mía Así Que Desde Antemano Muchísimas Gracias Nos Nos Pasamos A Retirar Este Podcast Va Dedicado A Todas Las Chicas Guerreras De 21x3 VIP Con Mucho Honor Y Respeto A Todas Sus Familias A Sus Esposos A Sus Hijos Por Permitirnos Y Regalarnos Ese Tiempo De Cada Una De Ellas Dios Las Bendiga Les Mando Un Fuerte Abrazo Y Nuevamente Están Con La Chacalosa De Chicago La Mera Perrona De Chicago Vámonos Recio Hasta La Próxima No Se Les Olvide Otro Episodio Otra Historia Otro Cuento Si Se Podía Pues Sí Pero Pero Este Ya Como Ya No Te Quise Todavía Estás Conectada En En Tu Estás Conectada Chula Yo No Sabía Que Podía Ser Duos No No Te Digo Que Barbaridad No El Tiempo Habíamos Podido Estar Aquí Se Oye Se Oye Vaquito A Ver Que Nos Confirmen Las Chicas Si Se Escucha Todavía Bien O No A Ver Qué Pasa Porque La Verdad Yo Este No Lo Tengo En El Micrófono De Solamente Que Le Ponga El Micrófono Yo Pensé Que Tú Podías Hacer Duos No Yo Tampoco Yo Creo Que Sabes Que Desde Que Empecé Hacerte La Entrevista Empezó A habilitarse Porque Yo No Lo Porque Te Acuerdas Que Estaba Cuando Te Estaba Haciendo La Entrevista Yo No Sé Si Ticto Por Estar Con Los Views O Yo No Sé Pero Yo No Tenía Yo No Tenía Habilitada La Views Pues Ya Sabemos Ya Bien Ya Bien La Suerte Muy Bien Ahí Está Chicas Pues Les Presento Aquí A La Chacalosa La Chacalosa Es Una Promotora Este Ella Nos Está A A Través De Su De Su De Su De Este Programa De Radio Porque También Este Tiene Su Programa De Radio Vamos A Crecer Un Poquito Más Ella Nos Está Ayudando Con Estas Plataformas Entonces Este Pues Gracias Chacalosa Por Esa Por Esa Entrevista Que Me Acabas De Hacer Este Tú Nos Avisas Cuando La Vamos A Poder Escuchar A Través De Dónde No Ya Mañana Yo La Aquí 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 Tenemos Los Audios Grabados Entonces Para Hacerlo Más Profesional Hicimos Varios Varios Este Varios Audios Porque La Plataforma Del Encourse Así Se Llama El Podcast Pues No Es Mucho Así Como La Gran Cosa Simplemente Nada Más Que Hay Que Saberlos Editar Bien Y Hacerles La Bienvenida Y Todo El rollo Entonces Yo Ahorita Los Voy A Acomodar Me Voy A Poner Este Con Calma Para En La Mañana Ya Mandarlos Entonces Ya Si Por Decir En El Spotify Le Voy A Poner Yo Entrevista Con Gisela Hernández Así Así Se Va A Ir Entonces De Compromiso Tuyo Quiero Que Te Saques Una Foto Así Una Selfie Bien Perrona Así Bien Así Yo Soy Buena Para Eso Guay Te la Me la Mandas Porque Necesito Que Salga Tu Foto Obviamente Para Que Para Que Dice Dice Ani Que Que Posemos Para La Foto Así Como Así Como Me Pongo Este Ahora Que Si Quieres Una Jaca Así Me Faltó Ser Este El El La Muestra Verdad De De La Comprobación Aquí Que Me Estabas Diciendo Que Que Dijera Yo 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 Hasta Me había Puesto Así Bien Seis Como Allí Sabes Mi chula Te voy A dar Testimonio Dice Bravo A las Dos Chulas Hermosas Gracias Noemi Es Todo Bien Mira Ahí Dice Un Compas Que Puro Panamagües Es Que Es Uno De Los Caballos Favoritos Y Sabe Que Yo Estaba Toda Maniática Pero Hoy Estamos En Otro Chisme Mi Estimado Pollo Es El Pollo Vamos A tener Que Invitarlo A lo Que Sea Parte De Nuestro Movimiento También Te Platico Que Estamos De Motivación De Chicas De Motivadas Donde Yo Personalmente Ya Tuve Los Beneficios Donde Pude Lograr Bajar De Peso Y No Le Voy A Decir Cuánto Para Que Se Quede Con La Duda Pero Bueno Bajamos Hicimos El Propósito Y Estábamos Haciendo La Entrevista A Su Creadora De Este Movimiento No Sabía Que Podía Ser Yo Dúos Wow Estoy Happy Porque Tú Me Diste La Suerte Mi La Diste Yo No Tenía Habilitado Esto Pues Es Que Yo No Sabía Pero Bueno De También Quedó Grabada Este La Entrevista En mi En mi Página Solo Voy a Descargar La Voy a Editar Bien Así En Perrona Con Con Todo Y La Voy a Mandar Al YouTube Esto Pues Como Estábamos Haciendo Por Medio De De La Bocina Nuestra Bocina Lo Que No Sé Si Se Escuchaba Bien Porque Como Me Fui De Hilo No supe Cómo Se Escuchaba Tú Cómo Me Escuchaste Mis Pollitas No Son Criticonas ¿Verdad Que No Mijas A Ver Comenten Comenten Díganos Qué Les Pareció Este Pues Tienen Que Conocer La Verdadera Chacalosa O sea Ahorita Anda Medio Agerona Pero Lo Que Pasa Que La Chacalosa Acuérdense No Tenía La Opción Para Hacer Dúo No Apenas Ahorita Le Salió La Opción Para Hacer Ese Dúo Entonces Este Pues Que Agarro Y Que Voy A Hacerle El Dúo Y Pues Andes Que Si Se Podía Aquí Pues Nada No 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 Pasa Nada Ya La Hicimos A Través De Audio Y Ustedes Van A Poder Escuchar Esta Entrevista Que Ella Me Hizo Obviamente La Voz De Ella Y La Mía Al Mismo Tiempo Este Yo Sé Que Ahorita Ustedes Estaban Así Como Que Ay Pues Con Quien Está Hablando Pues Era Con Esta Chula Que Me Estaba Hacatecana Y Se Escuchaba Perfectamente Sabes Que Esta Entrevista Yo Ya La Había Hecho Anteriormente Con Un Señor De Una Cuara De Caballos Porque Pues Normalmente Cuando es Los Programas Así Oficialmente No Así Ya Formalmente De Televisión Está Un Programa Especial Donde Tú Estás Así Como Nosotros Y Nosotros Estamos Viendo Lo Que Te Están Preguntando Pero Desafortunadamente Pues Ya Es Que Yo Estaba Haciendo Mis Programas Pero Paramos De Hacer Este Programa So Ahorita La Novedad Es Que Yo Ya Oficialmente Primeramente Dios Comienzo A ser Parte Del Equipo De Visión TV Chicago Es Una Televisor Por Medio Del Internet Todavía No Estamos En Eso Yo Voy A Hacer La Propuesta De Que Nuestros Programas Sean Virales O Vistos En RACU Si Ellos No Voy A Poner Ahora En Sus Televisiones Si No Lo Hacen Ellos Yo Voy A Pagar Por Ponerlos Así Que Vamos Por Más Chicas Poco A Poco A Poco Acá Estamos Con Los Teléfonos En La Niña Y Otro Con Las Chacalosas Mi Chula Déjame Le Saludo A Clary Él Es Un 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 Guero Bien Perron He Is He's The Best Thank You So Much For Coming Up I Want To Let You Know We Are A Ladies Like Well I'm A Promoter And This Lady Right Here She Is The Creator Of The Big Movement Of 21 For For Three VIP She's The Greatest Person Ever She Changed My Life I Lose Weight A Lot On His Challenge And I Be So Thankful For Her And I Was You Know Sharing Like A Little Interview On My Website On My Podcast On Facebook And Thank You So Much I Love You Contact Es Es Un Güero Que Dice No Mames We And I Want To Let You Know Officially I Want That Head If I Have To Pay For It I Do It But Please Send It To Me To Chicago Chicago Love You So Much Mi Chula Clary Les Pido Que Lo Sigan Tiene Muy Buen Conten Contenido El Su Esposa Es Mexicana Y su Hija Es Un Orgullo Así Que Muchas Gracias Thank you So Much For Coming In My 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 Thank You So Much Yes Thank You So Much We Love No Mames We No Mames Estás Aquí Andale Es Que Eso Tiene Que Decirlo Así Con El ¿Verdad? Si Mexicano Si Porque Él Tiene Su Cachucho Oficial Le Dice No Mames We Es Todo a Madres Right Eso Si La verdad Le agradezco Mucho Y sobre Todo Pues Solo Quiero Decirte Mishula Que Hoy Me Podía Hacer Soy Sincera Tengo Tengo Teléfono Acá Tengo La Tableta Tengo El Otro Teléfono Y Está La Computadora Y De Los Tres Nos Hizo Más Que Nada Yo Ya No Le Ya No Le Muego A Nada Sí Gracias 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 Por haberte Tomado El Tiempo Con Nosotros Con Conmigo Y Con Las Chicas Este Gracias Por la Invitación A la Televisión En Un Momento ¿Verdad? Se Llega A Dar Porque Pues Sí Ojalá Que Más Chicas Puedan Unirse A Nuestro Grupo Y Que Yo Pueda Organizarme Poco A Poco Para Pues Engrandecer Más El Grupo ¿Verdad? Y Ayudar A Más Personas A Más Chicas A Través De 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 Las Redes Sociales Porque Pues Ninguna Estamos Cerquitas Ahora Sí Que Yo Este No me Quise Espérame No me Quise Ver Muy Quién Sabe Cómo Pero Yo Sí Me Compré Una Chelita Para Festejar ¿Tú no Tienes Por ahí Una Una Chela No Tengo Te la Debo Tú Ve por Ella Tranquila Estás En Casa Tú Disfruta Ahí Mi Chinditi Ani Todas Gracias Gracias Por su Apoyo En Sí Esta es La Chacalosa Chicas La Que Le Gusta Hacer Entrevistas La Que Le Gusta Ir A Los Bailes La Que Apoya A Los Carreras A Los Coleaderos Yo Personalmente Les Les Hago Saber Empecé A hacer Yo Mi Podcast Porque Yo Quería Sacar Las Reseñas De Los Caballos Entrevistas Y Todo Y ¿Qué Creen? Cuando Empecé A hacer Los Movimientos Empecé Con 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 Que Ya Lo Tenía Yo En Mi Plataforma De Youtube La Oración Del Carrerero Para Las Chicas Que A lo Mejor No Conocen Las Carreras De Caballos Para Mí Se Me Hizo Como Vicio Salucita Salucita Mi Chula Un Vicio Y Un Trabajo De Ahí Yo Como Chicas Entonces Yo Les Hago Saber Aquí Mi Chaka Office Tuve Que Reducir Un Poquito Porque No Quiero Movimiento Pero Este Es Mi Chaka Office Si Ven Allá Estas Cachuchas Chulas Ya Son Entregadas Por Las Cuadras Son Regalos Especiales De Las Cuadras Por Hirlos En Las Fotos Oficiales De Las Carreras Donde He Ido Entonces El Señor Este Es Una De Oficiales De Las Que Les Habían Mandado Testimonio De Que Van A Ver El Cambio Ya Después Vamos A Vamos El Año Pasado Antepasado Y Ahorita Soy Yo Esa 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 La Gran Motivación Que Me Das Mi Chula Gracias Gerson Gracias No 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 Pues Esa 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 Grupo Que Apoyarnos Unas A Las Otras Este Todas Las Que Están Ahorita Pues Saben Que Ese Esa La La El Enfoque Del Equipo Y Pues Ojalá Que Las Las Chicas Que Vengan Puedan Entender Esa Parte Del Funcionamiento De Yo Estoy Libre Barra Libre Dicen Por Ahí Yo También Yo También Te Acabó Hoy Trabajé Mucho Para Para Pasar Una Noche A gusto Ni modo Yo Sé Que Mañana Voy A Trabajar Pero No Pasa Nada Un Día Cruda Un Día Descruda Hay Que Regalarnos Un Yo Ayer La Verdad No Me Pude Conectar Porque Dije Ahorita Yo Las Espero Alguien Mandó Decir En El Grupo Que Treinta Minutos En Treinta Minutos Este Hacíamos El 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 Zoom Y Yo Dije No Paso Ahorita Yo Cené Me Acosté No Hombre Ya No Supe De Mí Hasta La Mañana Que Tenía Yo Que Ir A Trabajar Y Que No Fui La 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 Clienta Bien Enojada Porque Yo Tenía Que Ir A Trabajar Y Luego No Me Importa O sea Esas son Las Ventajas De Trabajar Uno Para Su Cuenta Y No Es No Es Privilegio Es Más Compromiso Porque Quedas Mal Con El Cliente Y Te De Lo Peor Entonces Yo Hoy Les Digo Que Puedo Pensar Así Ok Me Quedé Dormida Disfruté Por El Cansancio Por Lo Que Quieran Pero El Dinero Va Y Viene Y Me La Clienta Me Gritó Me Dijo Cuanta Pendejada Yo Creo Que Hasta Mi Madre Me La Rayó Pero No Importa Lo Único Que Les Digo Es Hoy Quise Hacer También Mi Espacio Para 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 Jice Porque Ya Tenía Esto Diciéndote Desde Cuando Iba Y Yo Creo Que Las Pasar Ni Antes Ni Después Este Esta Entrevista Ya Estaba Escrita Cuando No Sabíamos Cuando Pero Nuestra Mente Nuestro Enfoque Era En Eso Chicas Van A Venir Muchas Cosas Positivas Al Grupo Este Espera Y No Es Porque Está Preferida Sino Que Estamos Este Uniéndonos Nuestras Ideas Para Que Ahora Si Que Funcionando Ideas Pues Para Mejorar Nuestro Grupo Muchachas Ok Les pongo Cumbias Norteñas Mi chula Échale Lo que Sea Yo La Cumbias Norteñas Son Hideras De Antaño Cuáles Son Las De Antaño A ver Vamos A ver Estas No Me Las Sabía Yo De Las Cumbias De Antaño Buenas Noches Buenas Noches Yo soy muy Mala Para Las Cumbias Pero Que Tal Para Rock And Roll Amiga Se Escucha Gracias Déjame Mejor La Cambio A La Computadora Y Pongo Esta Para Que Escuche Mejor Pero Aguánteme Las Cargo Porque Creo Que Cuando Se Escucha Pero Mi Perfil Mi Chula De Facebook La Gente Se Me Cono Tó Muy Poquito Porque Ya Es Tarde Normalmente Los Agarro Como Entre De Eso De Las 8 Como De Las 8 9 Cuando Es En Fin De Semana Porque La Gente Anda Anda Perdida Perdida A ver Si A ver Si Me Está Dando La Bocina Déjame Ver Aguántame 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 Te Yo Yo Me Baja Una Bocina Una Botana Gracias Porque Es Domingo Y Mi Cuerpo Lo Saban Muchachas Que Es Domingo De Dorito Ay Ya Se Le Cortó A La Chacalosa No No Se Puede Ya No No Se Dio No Se Dio La 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 Bocina Pero Déjame Quito El Bluto Si No Me Van Escuchan Ahora Si Mejor Ponte La Música Mi Chula Si Me Haces El Favor Porque La Mía Se Está Bien Muy Feo Ok Yo te Hago Saber Mi Chula Esta Esta Blusa Que Está Aquí Me Queda Bien Apretada Me Crecieron Las Movies Si Fíjate Que Yo Creo Yo Dice Hashtag Domingo De Doritos Andale Y luego Dice Chinditi Bos Pollo Felicidades Por la Entrevista Yo Allá Estaba Porque Las Quería Oír A las Dos Si Yo Sé Chinditi Gracias Gracias Y Gracias Por sus Preguntas Y Es Que No Sabía Yo Chicas De Antemano Se los Artero Yo No Sabía Que Podía Hacer Dúas Porque Yo Ya Había Intentado Y No No Tenía Entonces Yo Creo Que Hasta Que Hice Yo El Live Con Gise Por Ser Su Cuenta De Ella Fue Que Yo Pude Habilitar 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 Mi Duo Porque Yo No Podía Ya Podemos También Entrevistar Yo Creo Que A Las Chicas De 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 Yo Tengo La La Aplicación Para Poder Grabar La La Conversación Esa Otra Cosa Que Pues Me Faltó Pero Ya No Ya Formalmente Como te Dije Ya Cuando Ya Tenga Mi Programa Especial En Visión TV Chicago Ya Lo Vamos A Hacer Más Entonces Ya Las Chicas Se Van A Conectar A Facebook Y Nos Van A Ayudar A Lo Mejor En la Televisión Si Le hago Mejor Amiga Porque Como Que Si Te Yo siento Mi Chula Que Te Pones Así Como Ay Mira Te Pazaron No Te Paso Te Ves bien Guapa Ella Como Va La Cancion La De No Se Coba Si Es La Es La De Es La De Tupac De De D Si Se Un Con su advergación Son chicas Y nos van a decir Y se decidió Le mandé Le mandé rosas a la chacalosa Pero no sé si las vio Dice Cindy que te mandó unas rositas Pero que si no sabes si las viste o no Seguí Yo recibí todo, muchas gracias Sabes que tengo veintidós Veintidós mensajes Ay Dios mío, no los había leído No, pues saludos a todas Y ahí dispénseme que estaba distraída Pero Lo que les quería hacer De hacerles saber Este Pues El compartir contigo El aprender De esto Ya está dormidito Ay mira ¿De qué estamos haciendo madre? Vámonos a dormir ¿Cómo se llama? Oye mi chula Yo he visto Varios Varios en vivos Que tienen aquí O sea Al lado Este Más gente Ay gracias por el regalindos ¿Quién me lo mandó? Muchas gracias Y te vas a quedar Te vas a quedar sin dinero Por andarnos mandando tanto pranto Te vamos a deber nosotras Cuando te conectes Sí Andas billetuda Irala Muchas gracias Es pudiente Anda pesuda Es pudiente Gracias Cindy Gracias por todo Y sí A un día hay que hacerlo Ya se acabó La entrevista Ya se acabó Pero bueno Bueno pues ya que estamos aquí Aquí Este Entre más Aquí le hemos Movimiento Ya para que vaya Vamos Como dice Vamos cocinando Vamos a ponerle Para que vayan viendo Cómo se hace ¿Sí se ve? Sí Un poquito ¿No? Yo le meneo De hecho Antes dormí Mi chula Ya que había estado Déjame Para que vayan viendo Qué es lo que tengo que hacer Hice varios Hicimos Hicimos como Cuatro videos Mi chula Ah entonces Hay otra cosa más Mi chula Que si no sabías Por medio de los podcast También se gana dinero No mucho Porque ahorita Yo nomás tengo Como treinta y cuatro centavos Ganados Pero pues ¿Quién te va a dar Treinta y cuatro centavos? Nadie ¿Verdad? Eso sí Pues sí Ahorita voy a Acomodarlo Voy a empezar a crear Mis audios Que ya tengo aquí Grabados Que hicimos contigo Mi chula Nomás te da Treinta Treinta minutos De De entrevista Y se nos olvidó Decir Oye mi chula Se nos olvidó Decir el himno De 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 la Del Pollo ¿Quieres que lo digamos? Todavía estamos libres Te digo que nos faltó Decir el himno De la Del veintiuno por tres ¿Quieres que lo hagamos? Sí ¿Te marco para que Me ayudes a decirlo? ¿No se mueve por aquí? Sí Sí Pues ahí te marcas O sea Cuando yo te marque Así te quedas tú allí Y yo te marco Y ya nomás me sacas Déjame Déjame pongo la bocina Para terminar el podcast Espérame Déjame Le paro la música Al mismo número Que me diste Eso Ok Te voy a marcar Sí Voy Aquí este Comunicándonos Con La Como dice La oficina De la chacalosa De allá para acá ¿Quién? Ah Pues la oficina De la vas Pollo Mija Ya tú sabes Ok pues Vamos a grabar Gracias Ok Tú me dices Espérame Nos faltó el himno Chicas Y no ¿Cómo vamos a hacerle? Uy Se escucha el este de Toncho Oye Sí Ahí va Pues también se va A ver si no recacha A ver Vamos a Vamos a grabar Aguántame Gracias Ok Voy Épale mi raza Pues simplemente Agradecemos La presencia De la chula Gisela Hernández Por Estar Con nosotros Acompañarnos En este podcast Creadora Del veintiuno Por tres VIP Y pues También hacerle saber Que ella tiene Un himno Especial Para todo su grupo A todas sus chicas Y pues no podía Pasar desapercibido Que ustedes lo conocieran Y pues aquí está ella Para que Nos diga Tal como ella Nos hace Ser parte De su equipo Y que cada vez Que podamos Lo repetimos Con mucho Cariño Respeto Y honor A todo este trabajo Que hemos hecho Cada una Claro que sí Chacalosa Pues este El himno Que de repente Surge ahí De la nada ¿Verdad? Es este Pues mira Por el pollo Nos conocimos Por el pollo Moriremos Veintiuno por tres Llegó a mi vida Para activarme Todos los días Ahora Ahora Y sería la chacalosa Arriba Veintiuno por tres VIP ¡Ay! Chihuahuas Pues vámonos Recio Aquí les dejamos Este himno Y esperamos Que tú también Seas parte De este gran movimiento Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Yee! ¡Yee! ¡Ay no más quedó pariente! Así o más claro ¡Jejejeje! Vamos a poner la musiquita Todo se puede ver Para que no se Para que no se aburra ¡Jejeje! Que no se aburra Sin ofender ¿Ok? Sin ofender ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? La cumbia La cumbia sonidera O O O O norteñas ¿A qué le ponemos? La que quieras ¿Las bandas? Soncho no se quiere Así bien romántico Una era Ok Vamos a Vamos a enseñarles Cómo vamos a hacer A terminar este podcast Por agradecimiento Dice ¿Qué te pareció La entrevista? Yo Como tú me dijiste Al principio Que te sentías nerviosa Y yo te dije Tranquila Todo está bien A ver Cuéntanos Cómo te sentiste Porque al tiempo Que te habían hecho Que antes Que te habían hecho Una entrevista Y que Cuéntame primero De esa entrevista Pues a mí me gustó mucho Esa entrevista Que me hicieron También Este Yo pienso Yo pienso Que todas Las ¿Cómo se llaman? Las Entrevistadoras Son diferentes Pero pues Estuvo bien Fue a través De ¿Cómo se llama? También a través De teléfono Ok Este Ajá Con un grupo De chicas Que tienen También es un grupo De motivación Pero ellas Tienen como Se me hace Que es un grupo De Multinivel Ah ok Ya Y una de las chicas Y una de las chicas También que está en el grupo Este Pues ella fue la que me hizo La entrevista Y también Este Pues ella también Es este Es motivadora Pero Yo pienso que Aunque seas motivadora Pues de repente Se te quita la motivación También O sea También ocupas A veces Ayudilla Así es Y simplemente El que tú te Te sientas cómoda Te sientas a gusto Aquí te aviso Que en estas En estas Este Audios que tenemos Mi chula Se le puede agregar Música Hola que tal mis amigos Les saluda La sacalosa Y hoy Una invitada especial Ahí está En la sacalosa De Chicago Es una chica Muy emprendida ¿Qué parece? Oye Coma de Aguántame Yo ahorita Estoy ocupada Entonces Salte de la cama Y vente Vámonos Aquí El estaré Haciendo los movimientos Mi chula Pues luego Los voy a acomodar Bien La gente Nos va a estar Nos va a estar Oyendo En lo que es En Spotify Ajá Por ahí Dicen que Si te escuchas Muy bien Mira mi chula Déjame le pauso Mira Mira Pues claro que sí O sea yo siempre Les he dicho a las chicas Que todas somos un equipo Todas somos parte de Todas aportamos algo positivo al grupo Mira que bien se oye A la que se dice O sea Todas somos parte del grupo Pero a veces Hay veces que Parece que estás aquí conmigo Cuando están en las chicas En el veinte En los días Sí Ahí sí Hay una de las reglas Que ellas tienen que cumplir El Tienen que hacer una rutina de ejercicio De lunes a sábado Nosotros 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 Obviamente Son las Capitanas Los que Están Ayudándome A hacer Este trabajo De Pero pues Antes En las primeras Generaciones Era yo Estar Atender Estar También Con las Otras Chicas Pero ahorita La verdad Me han ayudado Muchísimo Quedó bien Parro Es que Me rime una bocina Al micrófono Parece que Estuvieras aquí Conmigo En serio En los 20 días Se oye bien Clarito Tenía razón Esta Anis Sábado Durante Estos 21 días Este Está bien Ay Qué padre Dice Dice Que Parico Mayer Pues Está bien Son tres Vecinos Que no Cumplen Con su Bocina De ejercicio Pues Desde Las Eliminamos Como big brother Edda Es De De La Y Digo Competición En realidad No venemos A competir Con una Del equipo En realidad Debemos A cumplir Este La Con Con Uno Mismo A dejar Me gusta Me gusta Se oye bien Profesional Porque De todas Maneras Como ven Y No Qué Paria Mira Te das Cuenta Que Ya me emocioné Viene A hacer Una Diferencia A las Mujeres Y déjame Que te diga Que estoy bien Orgullosa De mis Chicas Porque Esto es Mundial Alrededor Del mundo A través De Ticlo Pude Con Muchas Chicas De Otros Países Por Mencionar Que Algunos Tenemos A Chicas Del Salado Pero Ya No Lo Pongas Para Que Lo Escuchen En El Podcast Y Nomás Quería Quería Saber Si Está Funcionando Déjamelo Paro Ya Se Está Yendo En China Párese Ya Ok Seguimos Con La Mójica No Es Que Ya Agarro Vuelo Pero Se oyó Como Se Oye Verdad La Verdad Oye Tú Si Tienes Voz De Locutora En Serio No 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 Si Tienes Voz De Locutora Cuando Te Oigas En El Es Que Ya Te Avise Dale Se Mandó El Enlace Si Tú Te Checas En La Televisión Te Me Vas A Confirmar Lo Que Te Acabo De Decir Tienes Voz De Locutora Ahorita Yo Te Puse Te Puse Y Y Solo Lo Arrimé Hice Este Movimiento Mira Así Así Te Arrimé El Micrófono Así Estabas Entonces Se Escucha Como Si Estuviéramos Tú Aquí Yo Y Vas A ver Que Las Chicas Te Van A Decir Se Escuchó Como Si Estuvieras Ahí Con La Chocalosa Vas A ver Te Vas A Acordar En Serio Uy Que Emocioné Ya Me Emocioné Entonces Me 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 Que Bonito Sería Que Ya Después Tú Hagas El Podcast De Darle Los Testimonios Como La Simona Como Los ejercicios ¿Por Que No Todo Puede Suceder Pues Es que Al final De Cuenta Todos Traemos Audio Entonces Te Estás Haciendo Ejercicio Y Estás Oyendo Mira Pues Mueve Las Manos Así Para Arriba Mira Comadre Pero Muévete No Te Quedas Ahí De Huevona Si Es Cierto Amiga Luego Me Dices Cómo Si Porque Ese Nomás Lo Bajas En El Teléfono La Aplicación La Bajas En El Teléfono Y Tú Todos Los De Los Podcast Mandan A Hacer Eso Por Ahí Se Andan Se Andan Conectando El Mexicano Creo Ese Muchacho Quiero Que Lo Sigas Mi Chula Ese Hombre De Dios Es Un Otro Pedo Le Mando Un Saludo Desde Chicago En Mi Mexicano Por Ahí Todavía Anda Desvelado Aquí Es La Una En Chicago Pero En California Son Las Dos Vaya Contigo Es La Ahora Que California ¿Verdad? Chula Estoy Mirando El Número Mágico Las Once Once Conmigo Wow Pues Les Platico Que Estamos Haciendo El Podcast De La Entrevista Gracias Jason Gracias Por Dice Que Estuvo Muy Buena La Entrevista Pues Eso Eso Quiere Decir Que Si Soy Buena Locutora No Nomás Estamos Locutoras No No Gracias A ti Porque Sabes Que Esto Te Lo Debo A ti Porque Yo Ya Te Había Dicho Que Yo Quería Hacerlo Y Pues Nomás No Me Ok Ok Mi Chula Aquí Te Voy A Tu Salud Vamos A Ponerle Música Mi Preciosa Voy manejando Pero Aquí Las Voy Escuchando Ay Gracias Un Abrazote Besote Ya le seguí al Mexicano Si Cállate Ese hombre Te va a hacer crecer Pero Hasta Arriba De los Followers Porque Ese hombre Lo sigue La Doña Chona Es Bien Famoso Mi Chula Y Se Avienta Sus Caracasos Así Que Muchas Gracias Siempre Me Menciona A veces No Lo puedo Comer Pero Sabe Que Lo Quiero Un Chingos Muchas Gracias Creo Que Si Lo He Mirado Hace Unos Conciertos De Poca Malle Luego Después Me Toca La Entrevista Con Usted Mi Mexicano Y También Le hago Saber Que Estamos Haciendo El Podcast De La Entrevista Entonces También Usted Va A Ser El Siguiente Sí Mexicano Para Tener Tener Que Ponerle Música Gracias Ok Voy a Tener Que Poner Una Música Cuando Hicimos El Himno Entonces Escucha Los Sonidos Para Que Me Digas Cual Te Gusta Eso Te Lo Da La 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 Aplicación No Se Haga Así El Chistoso Sabe Que Lo Quiero Un Chorro Montón Y Con El Debido Respeto A Su Esposa Es Mi Toquero Favorito No Me Está Dando Las Canciones Que Rollo Tenemos Que Poner Unas Necesito Bascar Unas Canciones Porque Esto Está Muy Lento Tenemos Que Ponerlo Uno De Gracias Iris Dice Iris Felicidades Muchas Felicidades Te Quiero Y A mi Chacalosa También Iris Gracias Gracias Por Todo La Verdad La Verdad No Hay Palabras Para Agradecerle A ella También Mis Logros Se Los Debo A ella Porque La Verdad Los Días Que Andaba Así Como Que No Yo No Quiero Hacer Nada Pero Luego Me Ponía A hacer Los Ejercicios Ahí En Mi Trabajo Y Cuando Se Los Mandaba Si sabías Que Iris Ya No Está En El Grupo Verdad Ah Si Si Me Dijo Si 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 Me Alcanzo A decir Gracias Poblanita Síganlo Y La Verdad Él Les Va A A Crecer Sus Cuentas Porque Cuando Las Menciona Sigan A Esta Chica Él La Verdad Todos Sus Seguidores Son Bien Pero Bien Pilas Y A A mí De Si Aparte De Todo Lo Tengo Empecé a Seguir A Al Mexicano Mis Seguidores Subieron La Verdad Gracias Gracias Por Todo Alicia Es que Ya Se Terminó La Entrevista La Entrevista Ya La Grabó Ya La Grabamos Si Ya Mañana Nos Va a Pasar El Link Para Que La Puedas Escuchar Toda A Través De Spotify Y Otras Plataformas Si El Video No Está Dando La Música Qué Pero Voy a Tener Lo que Te Dijo Ani Que Se Queda Grabado Aquí Este El TikTok So Cuando Termines Tu Live Ahí Te Va a Decir Que Lo Puedes Descargar Y Lo Puedes Guardar Todo Hola Cata Buenas Noches Bienvenido Mira Cata Te Presento A Cata Es Miembro De La Página De Ecuestre TV Es Mi Compañero También De De Ruedo Dicen Por Ahí Y Ahorita Estamos Haciendo Una Entrevista Bueno Hicimos Una Entrevista Cata Para Gisela Porque Yo Estoy Haciendo Parte De Un Equipo De Motivación Aclaramos ¿Verdad Gisela? Si No es De Pérdida De Pérdida Eso Se Logró Eso Se Logró Conmigo Ya Después Les Dejo Los Resultados Aunque Pues A lo Mejor No Se Debe Mucho A la Chacada Pero Bueno Pero Pues Ya Ya Verán Este El Cambio En Unos Cuantos Días Más No Más Bien Mejor Los Días Porque Si No Van A Decir Que Hubo Dónde Está La Aquella Chacalosa Que Dije Que Iba A Hacer Ahorita Andamos En El 60 90 Revienta Entonces Estamos Haciendo Gracias Si Se lo Voy a Guardar Lo Voy a Poner En Youtube Para Que Sea También En Mi Página Oficial De La Chacalosa Yo No Yo No Estaba Ningún Like Tuyo Pues Es Que No Había Hecho No Te Digo Que Estaba Toda Gracias Cata Que Pases Muy Buenas No No Sé Que Horario Tengas Allá En Texas Creo Que En Texas Es La Misma Hora Que Aquí En Chicago Bienvenida Lili Estoy Tratando De Ponerle La Chacalosa Y Yo La Entrevista Ya Se Terminó Me Dejo Caliente Aquí La Cosa Mira 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 Tan Rojos Y Era Porque Me Sonrojé Yo Me Voy A Dormir Yo Pienso Que Voy Como Hasta Las Tantito La Puerta Porque Si se Me Calorizó La Cosa Aquí La Verdad Te Agradezco Trabajar Creo Hasta Las Doce Tranquila Mañana Hasta Doce Es Que Las Clientas Así Me Ponen Lo que No Me Gusta Trabajar Así Porque Luego Vengo Saliendo Y hasta Cuando se Acabó El sol Y Salgo Toda Norteada Es Lo malo De Trabajar Te Digo A las Cinco Y Media De La Mañana Ay Santo Ya Te Ando Desvelando Ya Ves Nomás Abro La Puerta Y Me Vuelvo A Acostar Ah Está Bien Pues Es Que Vienen Dormiditos Los Niños Que Bueno Te Digo Una Cosa Sincera Yo No Podría Ser Baby City Yo No Tengo Paciencia Para Los Niños Pues Yo A los Míos Pues Ya Los Críe ¿Verdad? Pero Pues A sombrerazos A sombrerazos Sí Pobrecitos De Sí Alicia Don Gorris Mañana Lo puedes Escuchar Todo Lo que Hablamos Sí Se Estuvo Bueno Y Lo Alargamos Bastante Porque Como Dos Como Casi Las Dos Horas Porque Van Pausados Y Vamos A Meter Comercial Entre Cada Audio Duró Duró El Una Hora Treinta Hay algo Sí En El Video Pues Yo Yo pienso Que va Va a ser Pasadito Cuando ya Haga el Audio Porque Te digo Que Tengo Que Subir Bueno Ahorita Voy a Acomodarlo Porque La verdad No No sale En 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 Audios Gracias Dice Ay Pues Gracias Se le Agradece Realmente Es Una Vamos A entrevistar A Y Vamos A entrevistar A Noemí Sí Cada Una Si Quiere Sí Porque Tenemos Que Dejar El Legado No O sea La Vox Ya Ya Nos Dejó Que Es 21 Por 3 Ahora La Miembro O Los Miembros De Este Programa Tienen Que Dejar Su Testimonio Para Que Cuando Vayan Y Visiten A La Chacalosa Ok Hicieron Una Entrevista Y Tengo Que Poner La Entrevista De Gisela Hernández Creadora Del Programa Porque Al Final Es Un Programa De Motivación 21 Por Así Se Va A Entonces Cuando Tú Vayas A Spotify Pongas 21 Por 3 Rapidito Te Va A Salir La Chacalosa Pongas Gisela Hernández Te Va A Salir La Chacalosa Si Pones Entrevistas De Gracias Gracias A todos Los Que Se Andan Ahí Conectando Estamos Haciendo Un Podcast Diciendo De Que Ya Nos Van Para Hablar Pues A Señas Mamacita Pero De Que Habla Usted Habla Es Que Es Que Al Final de La De hecho Gisela Lo que Dice Que Me Estoy Nerviosa Las Cosas En Las Entrevistas Digo A Mí No Me Han Entrevistado Todavía Pero Yo He Entrevistado Y Te Doy Testimonio Yo Me Preparo Con Mis Preguntas Lo Hice Con Laberinto Imagínate Tu Laberinto Yo La Chacalosa Entrevistar A Laberinto Que Es Los Reyes De De Los Corridos De Caballos Y Ellos Son Una Dinastía De Años Entonces Yo Me Comuniqué Con Su Mánager Y Yo Les Regalé Unas Playeras Oficiales De La Chacalosa Para Poder Enganchar Esa Entrevista Porque Yo Necesitaba Saber A Que Estaba Yo Expuesta O Que Tanto Poder Tenía Y Cuando Yo Me Responde La Manager De Laberinto Cállate Yo Yo Estaba Así Como Que Entonces Llegó El Momento De La Entrevista Dicen Cáigale Al Camión Porque Ya Es Su Momento Si No Los Agarro Ahorita Ya No Los Agarró Y Yo Santo Dios Y Mi Niño Se Yo Me 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 Subí Al Camión Estaba Con Un Nero Estaba Temblando Estaba Casi Llorando De La Emocion Y Y Cuando Yo Llegué Y Tengo En Youtube Y Después Se Los Voy A Mandar Yo Estaba Llorando De La Emocion Pero Lo Más Impactante Que Yo Llevo A Todas Mis Preguntas Aquí Como Bien Profesional No No Sirve De Nada Las Preguntas Tienes Que Ser Tú Tienes Que Soltarte Y Y Y Y Tienes Que Ándale Que Que Lo Que Lleva La Plática Si Es Es Lo Que Es Una Buena Entrevista Es Que Vayas Preguntando Según Como Vaya Haciendo La Plática Porque No Puedes decir Tengo 10 Preguntas Para ti Una Como Que Si Fuera Cuestionario No 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 Bien Importante Te sentiste En Pasa Si Pues De Que De Que De Que Platicábamos Tú También Contabas Tu Experiencia Este Yo Contaba La Mía Como Una Plática Entre Amigas Si Y Y Por Aquí Dice Jackie Pero Lo Mejor De La Entrevista Es Que Fue Enfocado A Lo Que Era 21 Por 3 VIP Ajá Pues Si Si Pues Si 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 Pues Es Intención No O sea Como Yo Se Los Dije Y Se Los Reiteré La Chacalosa Es En El Ámbito De Los Caballos Es En El Ámbito De La Música Es En El Ámbito Del Mitote O sea Es Que Justamente La Propuesta Que Me Están Haciendo En La Televisión Chacalosa Sabemos Que Tú Estás En Lo De Los Caballos Pero Queremos Que Tú Busques Lo Que Tú Quieras Dice Cata Dice En El Momento Todo Fluye Y La Verdad Todas Las Preguntas Salen Natural No Pero Espérate Déjame Déjame Que Te Cuento Cuando Estaba Con Laberinto Pues Yo Estaba Bien Nerviosa Y Estaba Yo Y Que Se Me Viene El Momento Difícil De Describir No Una De Las Canciones Que Se llama Mi Potra Que Se Las Invito Que La Escuchen Esa Canción Cuando Yo La Escuché Yo La Describí Así Es Una Mujer Que Porque Dice Que Entre Más Déjala Pongo Para Que La Escuchen Entonces Cuando Yo Les Escribí Mi Pensamiento Mi Mi Forma De Pensar De Esa Canción Yo Les Aflojé El Moquillo A Todos Estaban Llorando Los Muchachos Y Yo Me quedé Pues Yo Estaba Llorando O sea Yo Estaba Muchos Muchos Sentimientos Tenía Encontrados Y Yo Me Acuerdo Y No Se Me Olvida Muchachas Y Es Algo Aquí Entre Íntimo Entre Nosotras Yo Había Pasado Por Un Acoso Sexual De Una Persona Y Desafortunadamente Yo Había Pedido Ayuda Y No Se Me Concedió Entonces Tuve Que Hacer Acciones Legales Y Ese Día Cuando Yo Hice La Entrevista Con Laberinto Pues Ya Que Nos Bajamos Del Camión Me Firmaron Las Playeras Nos Tocó Me Dijo Me Dijo Don Serapio En La Entrevista Donde Estamos Que Era Especial Para Mí Entonces Cuando Estaban Cantando Quería Que Yo Me Subiera Al Escenario Me Dice Vente Vente Yo No No Imagínate Adelante De toda La Gente Yo Como Me Dio Pena Y Justamente En ese Momento Cuando Yo Estaba Con Los De Laberinto Estaba La Persona Esta Allí Entonces Llega El Queriendo Me Sacar Porque Tenía Un Poco De Influencia En El La Playera Del Laberinto O sea Yo Traeba Todo Lo Que Era Del Laberinto Porque Pues Yo Me Preparé No Como Te dije Había Hecho Playeras Entonces Le dije No Yo Vengo Con Laberinto Al Security Y El Muchacho Entonces Agarró Y Chupa Fuera Al Muchacho Al Señor Fulano De Tal Ese Que Te Digo La Satisfacción Tan Bonita Que Me Llego Yo De Laberinto Me Dedicó La Canción Me Quería Subir Al Escenario Y Me Hizo Cantar La Canción Entonces Yo Aparte De Toda La Entrevista De Toda La Emoción Me Quedé Impactada Como Ser Tan Tan Sencilla O Tan Humilde A veces Te Da Recompensas Muy Grandes Y Hoy En Este Caso Contigo Tal Vez La Chacalosa Es Muy Grande Y Yo No Me He Dado Cuenta Personalmente Pero El Ser Parte Del Equipo De Ustedes Me Han Enseñado A Crecer Más De Lo Que Ya Era Y Y Pues Yo Tengo Que Dar Testimonio A La Gente O O sea Estaba Apagada La Chacalosa Estaba Sin Ganas De Hacer Nada Tiene Influencias Sabe Hacer Cosas Pero Cuando Se Acaban Los Ánimos Mi Chula Te Pierdes Ya No Quieres Seguir Caminando Yo Penso Que Todas Todas Tenemos Eso Todas Tenemos Un No Es Nada Más Ser Ama De Casa No Es Nada Más Ser La Mujer No Es Nada Más Ser A Lo Mejor Tú Eres Profesional Ya Pero A Lo Mejor Tu Profesión La Elegiste Porque Ganas Mucho Dinero O Este O A Lo Mejor Tienes Todo El Dinero Del Mundo No Te Hace Falta Nada Pero Hay Algo Que Tú Quieres Lograr Tu Meta Tu Propósito Tu Gusto Por Ejemplo El Mío Es Esto Que Estoy Haciendo ¿Verdad? Y El Que Tú Vengas A Decirme A Mí Que Que Renaciste Que Volviste A Ser Tú Que Te Volvió Otra Vez Esa Chacalosa ¿Qué Te Dije Hace Ratito Hace Ratito Que Tú Hiciste Un Video Para El Grupo Yo Te Dije O Quiero Que Hagas Ese Video Como La Chacalosa O Sea No Como Las Chicas Del Grupo De 21 VIP De 21 Por 3 VIP No O Sea Tú Hazme Ese Video Como Lo Que Eres Como Lo Que A Ti Te Gusta Lo Que Te Hace Sentir Bien Todos Los Días Así Me Levanto Yo Todos Los Días De Saber Que Tengo Un Equipo Que Me Espera Que Confía En Mí Que Están En Espera De Pues Que Va Decir La Vaz Pollo Ahora A ver Que Se Nos va a Decir Ajá Entonces Esa Es Mi Satisfacción Entiendes No El De Que Me siguen Cien Mil Me siguen Casi Tantos Me Comentan Me Comparten No Osea Son Las Pollitas Que Están Ahí Al Cien Y Que Para Ti Todo Lo Que Me Estás Contando Esa Experiencia Miro Como 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 Te Liza La Piel Como Te Llena El Platicar De Los Caballos Las Carreras Cuando Hace Unos Meses Estabas Tirada En Un Sillón Pensando En Que Chingados Ibas Hacer Con Tu Vida Que No Le Hayabas Figura Me Entiendes Y Que Te Hayas Podido Unir Con Nosotros Y Hacer Esa Diferencia Gracias Al Ejemplo De Las Chicas Gracias A Mi Ejemplo A Lo Que Compartimos Contigo Y Que Tú Compartes Mucho También Con Nosotros Este En Que A Lo Mejor Algunas No Les Va Aparecer No Pasa Nada Porque Así Es El Mundo Tú Crees En El Grupo A Lo Mejor Muchos No Les Gusta Como Yo Estoy Haciendo Las Cosas Pero Al Final De Cuentas Así Las Estoy Haciendo Yo No Entonces Este Por Eso Yo Les Digo Chicas Es Libre Al Verdrío Aquí Tenemos Que Respetar La Decisión De Todas Este Chacalosas Tiene Su Meta Su Sueño Y Ella Lo Va A Lograr No Importa Si Alguien Le Gusta O No Le Gusta Ella Va A Llegar Muy Lejos Y De Mis Cual Muchachas Según Que Yo Traigo La Suerte Que Yo La Revive No Es Cierto Si Si Fuite Si Fuite Ahora También Te Voy a Hacer Saber Personalmente Mi Chula Yo He He Sido Parte Como Te Dije De Algunas Otras Equipos O Páginas Páginas Es Un Equipo También Que Me Ha Dado Las Puertas Y Cata Aquí Está Es Uno De Ellos De Los Miembros Que La Misión De Esta Página O De Ser Parte De Ellos Es Llevar A Cabo Material Para La Gente En Este Caso Todo Referente A Caballos Pero Fuera De Todo Cuando Tú No Estás Al 100 Contigo Misma Por Muy Mejor Equipo Y Mejor Página O Mejor Motivación Del Mundo No Nada Más Estoy Haciendo Lo Que Es Tu Reto Y Tú Lo Sabes Mi Shula También Me Estoy Preparando Ahora Si Como Dicen Otro Programa Especial De Educación Y Más De Digital También Otros Dos Programas Más Pero Te Voy A Ser Sincera El Que No Esté Yo Bien Físicamente O Personalmente Pues Y Hay Una Cosa Que Me Llevo De Cada Persona Que Me Puesto Al Corriente De Cada Uno Es Que Me Estoy Dejando Amoldear De Conocimiento Porque Al final De cuentas Vamos A llamarle Conocimiento Porque El Ser Ignorante No Te Hace Ser Menos Al Contrario Te Hace Ser Materia Trabajable Porque Yo Por Decir Yo No Tenía Conocimiento De Que Podía Ser Capaz De Hacer Cuatro Minutos De Ejercicio Que Cuando Empecé Pues No Aguantaba Ni Los Dos Cuando Ya Estaba Sudi Sudi Cansada Ya Hoy Ya No Son Cuatro Minutos Los Que Aguanto Ya Es Más Y Y Y Y Quedó Picada Sí Y Me Quedó Picada Entonces Ahora Otra Me gusta En el Maratón En el Maratón Yo Miro Que Las Chicas Que Ahorita Están Haciendo En Live Este Enfocadas En el Maratón Pues Yo Les Pues Les Doy Que Mínimo Veintiún Minutos ¿Verdad? Para Hacer Esto Del Maratón Y Yo Miro Que Se Pican Más De Los Veintiún Minutos Ellas Se Pueden Yo Sé Que Se Pueden Aventar Una Hora Completita Pero Pues Somos Varios Las Que Estamos Haciendo Y Yo Sé Que Se Quedan Entonadas ¿No? Y Me Gusta Mucho Eso De Verdad Mira Voy a Leer Un Poquito Lo Que compartió Jackie Aquí Dice Sí Lo Principal De Todo Es Que Las Dos Lo Hacen Porque Les Gusta Les Gusta Esto Y Les Gusta Compartirlo Con Nosotras Así Es Jackie Y Jackie También Y Eso Es Lo Más Lindo Porque Cada Una De Ustedes Nos Da Algo Que Nos Sirve A Nosotras Esa 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 En Motivación O En Palabras Es Lo Que A Mi Me Gusta De Esto Como Cada Vez Se Va Haciendo Un Grupo Unido Y Saben Que Es Lo Más Bonito De Todo Es Que Siempre Estamos Ahí Para Todas Ya Sea En Lo Bueno O Lo Mal Así Es Así Es Jackie Lo Acaba De Describir Con Sus Propias Palabras Gracias Jackie Si Y Es Algo Es Algo Que Queda Como En Si Tuviéramos Por Decir Una Cartulina De Cada Pensamiento De Cada Una Sería Como Tendera Oficial De 21 Por Tres De Cada Experiencia De Cada Una Como Tú Hace Rato De Decir Que De Pronto De Pronto Las Otras Que Se Fueron Que Nomás Vinieron De Chismosas O Realmente De Envidiosas Que Dijeron Esta Pues Porque Andas Haciendo Todo Mejor Nos Vamos Te Te Pueden Sabotear Todo El Conocimiento Que Tú Compartas Pero Nunca Pero De Nunca Van A Van A Poder Agarrar La Personalidad Y El Estilo De Aplicar Las Ideas De Tu Manera Y Yo Creo Que Eso Es Algo Que Se Aplaude Mucho De Ti Pichula Si Pues Gracias Lo que Pasa Que Si A veces Pasa Este Tipo De Cosas Que Hay Chicas Que A lo Mejor No Entienden La Manera En La Que Pues Quiero Llevar Esto A Cabo Y Pues Se Respeta De Mi Parte Saben Que Yo Me He Dado Mucho Cuenta A A A veces Este En Aquellos Antepasados Este Ahorita No Lo He Visto Mucho Porque Soy Bien Directa No Soy Muy Yo Sé Que A lo Mejor Puedo Ser Demasiado Directa Al Decirle Yo A ellas La Que Viene Aquí La Que Critica Pierde Y Es La Verdad No O sea Si La Intención De Una Fulana Digo Yo Digo Yo Fulana Porque Te comentó Así Muy Muy Como Muy Déspota Tú Eres La Que Este Dices Que Das Resultados Si Te Acuerdas Que Dijo Así Si O sea Se me Hizo Muy Arrogante Como O sea Como Muy Chocante Mira Dice Cata Dice Dice Cata Mi Compañero Mi Mi Colega De Te Digo Que De Cuestra TV Dice Siempre Va a Haber Gente Que Nos Quiere Ver Bien Y Nos Damos Y Si Hacemos Caso Eso Se Los Permitimos Y Eso Si Cierto Porque A veces Yo Personalmente Mi Chula Me Había Pagado Por Un Compromiso Que Hice Y Que No Cumplí En Cierta Manera Económicamente Vaya Pero Yo Me Puse A Pensar No Fue Mi Responsabilidad Entonces El Material Está Aquí O Sea Es Un Negocio Que Se Hizo Y No Funcionó Un Proyecto Que No Se Fue Respaldado En Equipo No Lo Supe Administrar Bien Y Fue Mi Culpa Y Culpa De Ellos También Pero Yo Eso Me Tenía Pagada Y El Estar Con Ustedes Me Enseñó Como Ok Tienes Problemas Pero Te Vas A Agüitar Por Eso No Aliviánate Y Eso Fue Lo Que Aprendí De Yo 21 Agarrar Valor De Encontrarme Conmigo Misma De Ya No Andarme Juzgando Eres Una Tonta Eres Esto Eres Lo Otro Porque Era Mi Pan De Cada Día Todos Los Días Estarme Amachacando Es Es Esa Comida No Es Que Tú No Supiste Es Hacerlo Siempre Que Pasamos Por Un Problema A veces Nos Enfocamos Tanto En El Problema Que En La Solución O sea Tengo Este Problema Cómo Lo Voy A Solucionar O sea En Vez De Quedarte Agüitada Apachurrada Ay Es Que Están Diciendo De Mí Ay Es Que Pior Cuando Te Amenazan Son Personas Son Personas Que Ya Hicieron Dinero O O Y Como Tú No Les Hiciste Todo Lo Que Sus Expectativas Tenían Entonces La Culpable Eres Tú En Este Caso La Chacalosa Es La Culpable Entonces Yo No Le Conocerme Que No Me Voy A Echar A Un Ocho Horas Tres Horas O Nueve Horas Lo Que Sean Horas De Dormir De Depresión Cuando Yo Mi Vida Vale Más Que Eso Mira Dice Por Aquí Jackie Dice Exacto Como Dice Cada Quien Tiene Su Esencia Su Virtud Pero Lo Principal Que Aportas Es Tu Dice Tu Posibilidad Eso Es Dicen Los Comentarios Siempre Van A Ser Negativos Pero Le Da Porque Les Das Envidia De Que Uno Sale Adelante Y Ellos Ya No Saben De Donde Más Sacar Por Es Que Es El Reflego De Lo Que No Pueden Ser Por Por Es Los Comentarios Ni Cómo Leerlos Ya Si No No Por Eso Les Digo Que A M Lo Que Me Tiene Aquí Son Los Buenos Comentarios Y De Echo A Los Comentarios Manos También Les Doy Su Like Este Porque Pues Los agarro Siempre Como Crítica Constructiva La Verdad Este Me Gusta Filtrar Mucho Eso O sea Si Alguien Viene Y Me Dice Así Dice Dice Mi Compañero Gata Dice Otra Gente Si te Envidia Es Que Está Haciendo Las Cosas Compañera Bien Si De hecho Yo Creo Que Si Este Cata Cuando Yo Me Safe Un Poquito Ahorita De La Red Social De Facebook Y Me Enfoque Más En Tik Tok Este Hacer Este De hecho Por Eso Cambié Un Poquito Hice Mi Perfil De La Chacalosa Para Hacer Todo Lo Que Es El Equipo De 21 Por 3 Porque Al Final De Cuentas Como Le estaba Diciendo Yo Hice Un Propósito De Ser Quien No No Cambiar Mi Personalidad De Bueno Voy A Hacer Esta Sino Simplemente Como Acá Es Más Compromiso De Hacer Ejercicio Diario Y Comprobar Nuestros Cambios Entonces Como Referente A La Chacalosa Pues No Lo Quise Mezclar Porque Si Me Me Imagino Yo Que Cuando Tú Me Mandaste El Request Es Por Gracias A Tu Cuenta Porque He Escuchado Eso Pues Porque Tú Tú Ya Tienes Muchos Seguidores Mi Chula Si Este Pues Fíjate Que Yo Lo De Los Seguidores Este No Creas O Sea Que Una Pregunta ¿Ya Recibes Pago De TikTok? Si 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 Pero No Es Mucho O Se Quedan Ellos Casi Como El Se 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 Sabías Eso Nomás Te Dan El Cuarenta Por Aquí La Bandida Pocas Veces Coincido En Tus Lives Últimamente De Que Se Trata El Tema Bandida Es La Otra Chica Que Me Hizo La Entrevista Con Nosotros Acaba De Entrar Si Este Bandida Me Hacer Este La Vamos A Poder Escuchar A Través De Spotify Ya Mañana ¿Verdad? Si Al ratito Ya Termino Si Entonces Este Pues También Me hizo Una Entrevista Y Pues Es Lo Que Estamos Platicando Ya La Intervista Ya Se Grabó Hace Ratito Y Ahorita Este Estamos Platicando Nada Más Así Es ¿Cómo Crees Cómo Ves Bandida Aquí Andamos Simplemente Darle Un Poco Vamos A escucharla A través De audio Este Le ponemos Tantito La probada De cómo Se Escucha Si Les Ponemos Una Probadita De cómo Se Escucha Ahí Va Si A ver Ponla A ver Para que Mañana La Escuchen Nada Más Le vamos A poner Una Probada Vamos A poner La Entrevista En El En El Grupo Para No Me Al Pendiente Sale No Me Quedas Mal Computadora Ya Se Asustó Ya Se Asustó Mira Subió No Ya Se Asustó Ya Se Quedó Frisada Aquí Bueno Pero Tomas Como Dices Tú Ya Está Grabada Ya No Más Necesitamos Este Editarla Bien Que Se Vea Más Profesional Porque No La Podemos Aventar Así ¿Por dónde? ¿Por Cuáles Plataformas Se Va A Poder Escuchar Spotify Spotify Podcast Google Podcast Apple Podcast Se 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 Google Podcast Luego Yo Les Mando Son Cinco Plataformas Que Ya Las Puedes Escuchar Pero Por Por Seguro La Más Práctica Y La Más Rápida Es Spotify Spotify Maldita Ella Es Motivadora También Ella También Tiene Un Grupo De Motivación También Ella Vive En Texas Ah Ok Fíjate Michula Que Personalmente Yo Tengo La Invitación Para Ir Allá Las Carreras Nomás Que Por Una Cosa Otra No Me He Podido Oír Y Es Una De Las De Las De Los Lugares Que Me Gustaría Visitar Ya Fíjate Tanta Georgia Muy Bonito De hecho Annie Está Allá Verdad Ella Está En La Planta Anita Ani Ani Vive Allá En Oklahoma Batida Esto Estoy Tomando Alicia Un Jack Daniels De Water Melon Ese Se me Sube De Poladita Yo No No Puedo Ay ¿Por qué Crees Que Me La Estoy Tomando Bien Despacito Y El Jack Dinos Me Gusta Con El Granberry O Con Este Jugo De Piña O Vive Macale Hola Buenas Madrugadas Y Que Andan Haciendo Desvelándose Muchachas Apenas Van Hacer Las Dos Gracias Jackie Por Acompañarnos Gracias A Todas Porque Nos Acompañaron En Este En Esta Velada Alicia Tichingo Igual También Jackie Bendiciones Quien anda Todavía Despierta Cuantas Muchachas Tienes En Tu Conectadas Cuantas Muchachas Tienes Conectadas En Mi Entrevista Colecté 14 Personas Digamos Hasta Las 14 Personas Yo No Tenía Ni 5 No Y es Que Sabes Que También Tengo Que Reconocer Que Empezamos Un Poquito Tarde También Por Mis Fallas Técnicas Y Eso También Atras Un Poquito La Mejor Ya Las Chicas Están Durmiendo Pero Marisol A pesar De Que Ella Está En Nueva York Se Quedó Se Quedó Si Hay Que Mirarla La 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 Paz Pollo Anda Bien Perdida Dice Que Me dijo Primero Que Andaba En Oklahoma Bandida Pero No Anda En Omaha Nebraska Ay Mirala Las Nezbrascas Dice Que Antes De Todo Dice Jackie Que Modelemos Para La Foto Así Como Que Es Así Así Dejale Pongo El Screenshot Espérame 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 No va a dar Chihuahua No da El mío No da Ahí está Le vamos A mandar Un saludo A Cata Dice Manda Un saludo Para toda La raza De Guerrero Tierra Caliente Arriba Guerrero Paisa Saludos Hasta Guerrero ¿Cómo Hablan Los de Guerrero Mishula ¿Tú sabes? No tengo La tonada ¿Cómo Hablan? Los de Guerrero No sé Los de Guerrero Que Yo también Yo también Te voy a Dejar Te digo Porque Voy a Acomodar El mandado Voy a descansar Ya es tarde Para ti también Gracias por Apoyarme Entonces Yo termino El podcast Te mando El enlace Y se lo mando Al grupo Y Pues ya Lo pueden Escuchar Allí En la Plataforma Lo puedo Poner En Facebook En Donde Sea Sí Porque Ya nomás Lo compartes Lo jalas El enlace Lo jalas O sea Lo mandas Lo transfieres Y Ya lo puede La gente Escuchar Porque Ya ves Que te dije Yo que Necesitaba En Facebook Para hacerte La entrevista Ya sí Necesito Que saques Tu perfil Pero eso Ya es Cuando Estamos Haciendo Ambición TV Porque Ellos Te agarran Como La invitación Como Ya ves Que ahorita Pues nosotros Está El dúo Pero En Facebook Todavía No Está Habilitado Así Hay un Programa Que se Llama A través De Instagram En Instagram En Instagram Ajá También Podemos Hacerlo Me Faltó En Instagram Yo No Tengo Muy Buen Repertorio De Lives Allí La verdad Ni Tampoco En TikTok Tenía Pero Lo que Te Quiero Decir Es Que Hay Una Plataforma Que Se Llama Live Stream Yard Es De Un Patito Donde Podemos Poner Por decir En Este Caso Tú Pones Acá En La Pantalla Tuya Pones Este Logo De 21 Por 3 Y Yo El De La Chacalosa Entonces Estamos 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 En Vivo Y La Gente Manda Las Preguntas Y Las Dos Estamos Viendo Pero Eso Ya Necesito Yo Pagar Para Poder Hacerlo Porque Se me Se puede Hacer Gratis Lo Voy A calar Y Le Intentamos Ya Vete A Descansar Muchas Gracias Y Como Te Digo Nuevamente Te Agradezco Mucho El Apoyo Y Sobre Todo Pues Que Sepas Que Te Quiero Mucho Que Te Agradezco Mucho Y Y Esta Transmisión Que estoy Enciendo También Te lo Debo A Ti Si Es Que Es Que Es La Verdad Mi Chula Yo Yo Te Tina Y Ellos Andan Detrás De Mí Porque Ellos Son Los Que A veces Me Graban Entonces Hasta Ellos Les Transformas La Vida Si Gracias Déjame Termino El podcast Y te Mando El Enlace Ya Estás Gracias Por Acompañarnos Esta Noche Y Nos Vemos Hasta Mañana Bye Si Gracias Gracias Hasta Luego Gracias A todos Por Acompañarnos En Esta Entrevista Especial De Gisela De 21 La Creadora De 21 Por 3 Me Despido Ya Los Desvelé Pero Pues Sigan En Nuestras Otras Redes Sociales Que Estamos En Youtube En Facebook Vamos A dejar Este Video Y Especialmente En El podcast Donde Nos Pueden Escuchar Esta Entrevista De Gisela Hernández De 21 Por 3 VIP En Podcast En Spotify Y A Lo Que Es A Podcast Yo Les Estaré Mandando El Enlace O Ya Sea Que Se Los Deje También En Lo Que Es En Mi Perfil Hoy Esta Noche Lo Trabajo Y Pues Se Movimiento Fuerte Y Que Impacto Mi Vida Y La Está Cambiando La Está Transformando Y Ya Pronto Tenth Y Deja En A Tenth 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 Gracias por ver el video.